¡Aquí estamos al aire, a lo presidente número 372-377! Hoy es domingo 20 de marzo de 2011 y debo decirles que, bueno, tratamos pero no pudimos despegar el mal tiempo, está nublado todo el valle y el corredor para el vuelo de los helicópteros y no pudimos salir a Huigüe, desde donde hoy vamos a lanzar, a presentar al país una serie de elementos. Una serie de elementos, una serie de avances de un gran proyecto. Alimentación. La misión alimentación. La revolución bolivariana tiene muchas cosas que hacer. Una de ellas, garantizar junto al pueblo la soberanía alimentaria. Seguridad alimentaria, en primer lugar. Y caminando hacia la soberanía alimentaria. Así que el tema de hoy, la lo presidente de hoy está dedicado especialmente a ese tema. Vamos a mostrar avances de, bueno, de lo que son los factores productivos ya encadenándose. Conformando una red, una red desde el sector productivo primario, pasando por el sector secundario, de procesamiento, industrialización y luego el sistema de distribución al consumidor. Bueno, estamos creando un nuevo sistema, pues. Ese es el socialismo. Porque el capitalismo, ya lo conocemos, condena a la mayoría al hambre. A Nicolás. Hemos alcanzado a Nicolás Maduro aquí hoy, vicepresidente político del gobierno. Bueno, también está el vicepresidente económico del gobierno, ministro Ricardo Menéndez. Invitados especiales, Yuri Pimentel, que llegó por aquí, porque teníamos una reunión que no terminó anoche. Tarde. Y Faría, ¿no? Faría, Carlos Faría. Ellos son viceministros de Ciencia, Tecnología, de Industrias Intermedias. Bueno, y ayer estuvimos como cuatro o cinco horas trabajando el tema de la industrialización, chequeando los avances, tomando decisiones. Miren, miren este carrito que está aquí. ¿No creen que es para jugar aquí, a Nicolás? Este es un carrito que estamos ya ensamblando y pronto lo presentaremos. Aún no tiene nombre. Tenemos el Centauro, tenemos el Turpial, este carrito aún no tiene nombre, pero miren la belleza del carro. Esta es una alianza estratégica con una empresa china, ¿verdad? Y una empresa también privada venezolana y el Estado venezolano, a través de Corpivensa, Corporación de Industrias Venezolanas. Esto es empleo, desarrollo, tecnología, bueno, y para la familia venezolana, satisfacer las necesidades humanas. Ese es el objetivo de la revolución. Y la primera de ellas, elemental, pues, la alimentación. Bueno, así que hoy vamos a presentar un centro de beneficio bovino y porcino, así de vaca, ganado, vacuno y ganado porcino. Bastante importante, oye, yo sí quería llegar a Huigwe, lamentablemente, no nos dio el tiempo. Pero bueno, aquí estamos, la tecnología. Saludamos al pueblo de Huigwe, allá, capital del municipio. Carlos Arbelo, en el Estado Carabobo. Sí, me consta del alboroto. Siempre hay un alboroto cuando hay al aló presidente y la gente sale y llega y busca. Entreguen los papeles y los mensajes a la Casa Militar, a los edecanes, allá está Izarra. El equipo de aló presidente ha desplegado por allá por Carabobo, por aquel pueblo carabobeño, que está ubicado al sur, al sur del lago de Valencia, o la laguna de los Tacarigua. El lago de los Tacarigua. Bueno, entonces vamos a presentar ese centro de beneficio bovino, lo que se llama vulgarmente un matadero, pues. Solo que ese nombre, ¿no? Aún cuando llegó Molina, ¿qué tal Molina? Viene la misión, la gran misión Vivienda Venezuela. Eso se está cocinando ahí a fuego, no tan lento, y pronto saldrá al aire. La gran misión Vivienda Venezuela. Esta es otra gran misión, alimentación, ¿ves? Alimentación, vivienda. Y Agro Venezuela es para la producción y la soberanía alimentaria. Así como todo lo demás, la misión Barrio Adentro, el trabajo de la salud, la educación. No descansamos ni descansaremos. Les invito, que tengan un tiempito, paséense hoy por el Teresa Carreño. Ahí está la Feria Internacional del Libro. Nicolás estuvo inaugurándola ayer. La séptima edición de la Feria Internacional del Libro. Bueno, vamos a apurar el pase, porque allá están esperando, en el sector Panecito, municipio Carlos Arbelo. Allá debe estar el ministro de Alimentación, Carlos Osorio. No está listo el pase todavía. Bueno, alguien que me... No tiene una pizarrita de esas que usa Izarra y que usan... Ajá, ¿eh? Correcto. Preparen el pase, en lo que vamos a comenzar con el pase rápidamente. Luego, vamos a mostrar esto del centro de beneficio, en la carretera nacional que va entre Huigüe y Maracay, sector Panecito. Vamos a ver los corrales, donde hay un ganado. Se está recibiendo un ganado, pues. Ese ganado viene de una unidad de propiedad social de la Revolución, de Lato Piñero, un poco más al sur. En el estado Cogedes era un gran latifundio. Ahora está en manos de la Revolución, en manos del pueblo, y estamos levantando la producción, levantando la producción. Ese... También haremos un pase para el Lato Piñero. Ese será el segundo pase, ¿verdad? Para el Lato Piñero. Ahí se produce la materia prima. Hay áreas internas que van a ser mostradas en el pase, en el centro de beneficio. Y vamos a mostrar otros elementos importantes de la red que estamos conformando de distribución para asegurarnos que llegue el alimento bueno y barato, de mucha calidad, a su casa, a su mesa, mi querida amiga, ama de casa. Mi querido amigo, amo de casa. Que no hay mucho amo de casa. ¿No? ¿Nicolás, tú le amo de casa? No. A veces. A veces. Un ratico. Ama de casa. Allá, señor, allá el señor, la familia. Que le llegue a ustedes, los jóvenes, a todos, a los niños, a las niñas, la comida a su mesa. ¿Eh? Lamentablemente tenemos una crisis alimentaria muy grande en el mundo que lo que hace es crecer. Además de las guerras, sigue el bombardeo contra el pueblo libio. Ya comienzan a aparecer las víctimas civiles, ¿no? Porque se lanzan unas bombas, doscientas, cuatrocientas bombas, desde el mar, desde allá. ¿Eh? Y esas bombas caen donde cae un hospital, una residencia. ¿Eh? ¿Qué cosa tan en misericordia? ¿Qué cosa, no? El imperialismo. Llegó Loyo, misión agro-Venezuela. El ministro Loyo, bienvenido. Estaba recorriendo ayer no sé cuántos lugares de producción. Estamos comenzando, Loyo. No pudimos llegar a Huigüe. El mal tiempo nos impidió llegar. Los helicópteros tuvieron que devolverse en el callejón que va directo hacia allá, hacia el lago de Valencia. Bueno, entonces, estábamos viendo las noticias anoche, tarde, esta mañana. Bombardeo, pero bombardeo indiscriminado. Indiscriminado. Entonces uno dice, Dios mío, ¿quién le dio el derecho a esos países? Ni a Estados Unidos, ni a Francia, ni a Inglaterra, ni a ningún país tiene derecho a estar tirándole bombas a otros. ¿Qué cosa? Llegó Arreaza también, bienvenido. Invitados especiales para continuar la reunión de ayer. Arreaza. Jorge Arreaza. Viceministro de Ciencia y Tecnología. Los invité aquí porque, no, no, yo aparecé yo solo aquí de la escuela. Bueno, he podido aparecer solo aquí con los muchachos de las cámaras, Morales y el teniente Escalona, que asciende a primer teniente, ¿no? Sí, parece. Como que está en la lista. En julio. Entonces, nosotros repetimos nuestro mensaje, desde Venezuela, desde el ALBA, exigimos que cese la agresión contra Libia y contra cualquier pueblo del mundo. Si queremos ayudar a un país en un conflicto interno, no es tirándole bombas, Dios mío. Qué locura. Una locura. Es la locura imperial. Naciones Unidas, organizaciones, la Unión Africana, envió, designó una comisión de presidentes. Están reunidos ahora mismo en Mauritania. Eso es lo que hay que hacer. E ir allá a hablar con las partes en conflicto, pero no lanzarle bombas. Más bombas, más muerte, Dios mío. Desde aquí, pedimos a Dios por la paz en Libia y la paz en el mundo. Que cesen las agresiones, que cese el imperialismo. Mientras tanto, nosotros aquí, no nos queda sino continuar con nuestra tarea. Ahora, alimentación, alimentación, alimentación. Entonces vamos a presentar las áreas internas de ese centro de beneficio y yo estaba comentando cuando llegaba Reaza, cuando llegaba Loyo, que estamos, como estamos diseñando una red, nosotros, una estrategia, rodilla que tiene uno, hay un chiste viejo, rodilla que tiene uno, una estrategia bien pensada, bueno, a veces cometemos errores, por supuesto, tanto en el pensar y mucho más en el hacer. Pero bueno, inventamos y vamos errando y vamos reinventando. Ese es un proceso dialéctico, es una revolución. Entonces, hoy vamos a presentar las primeras carnicerías móviles. a mí se me ocurrió eso, porque yo de niño vi que vendían carne por allá, en bicicleta incluso, yo recuerdo a mi abuelo Emilio, Emilio Urcola, una bicicleta, andaba vendiendo cochinos por las calles Sabaneta. En este caso son, bueno, bodegas certificadas con mucha calidad, higiene, todo eso, para ir a los barrios, directo a tu casa, para que no te estén especulando los intermediarios, expendios móviles de carne, una carnicería móvil, expendios de carne fijo, móviles, bodegas móviles de Pedeval, y además seguimos inaugurando areperas, areperas, para ofrecer, repito, alimentos, estos alimentos, la arepa criolla, en este caso, areperas móviles, ¿qué te parece? Claro, para irnos por el campo, movernos por el campo, hasta los lugares más recónditos, bueno, todo eso lo vamos a mostrar hoy, cuando esté listo el pase, ¿no? ¿Todavía está pendiente de, ¿todavía? Cinco minutos. Cinco minutos, me dicen, bueno, correcto. Mientras tanto, vamos a ver algunos datos aquí, hoy es domingo, 20 de marzo, 20 de marzo, estaba viendo allí, ayer hubo fiesta en el Orsa, como todos los años, y lanzaron flores a la Arauca, en honor a Eneas Perdón. Bien merecido, saludamos al pueblo el Orsano, con todo nuestro afecto, nuestro cariño, y nuestro infinito recuerdo. Fíjense una cosa, nosotros hace poco aprobamos una cantidad de 2.400, 2.600, 2.800, casi 3.000 millones de bolívares fuertes, para la misión alimentación, sobre todo, para ampliar la red de distribución de alimentos, para los años 2011 y 2012, y llegar, llegar a una cobertura de 33%, donde estábamos al final de año 2010, a un 50% de los rubros fundamentales, repito, las redes de distribución de alimentos del Estado, que aquí hace 12 años eran igual a cero, ¿no recuerdan pues cuando la burguesía trató de derrocarnos por hambre, jaboteando y negándole la comida al pueblo venezolano? Bueno, eso nunca más va a ocurrir. De 33%, donde estábamos a final de año, vamos a saltar a 50% la red de distribución, la red de distribución del Estado, en los rubros alimenticios fundamentales. Esto implica que vamos a pasar, vamos a pasar de 170.000 toneladas mensuales que estamos distribuyendo, 170.000 toneladas mensuales, actuales, ahora, a final de año 2010, vamos a llegar para finales de 2011, o sea, en el último trimestre, a 300.000 toneladas, es decir, casi el doble con estas 300.000 toneladas, cuidado los que andan caminando por ahí, estas 300.000 toneladas, ¿ve? nos van a permitir llegar hasta el 50%, repito, de la cobertura nacional, bueno, para esto aprobamos 3.000 millones de bolívares, y esto que estamos viendo hoy es parte del proceso, ¿no?, de la activación, de la ampliación del sistema productivo, de procesamiento y de distribución, porque son, son esas tres áreas, pues, la economía primaria, ¿no?, sector primario, allá a la tierra, allá al ganado, a topiñero, era un latifundio, ¿cuántas hectáreas que tiene el hoyo a topiñero? 74.000 hectáreas, jeje, y ahora es que van a ver salir ganado de a topiñero, hoy vamos a ver un ganado que viene de a topiñero, hasta el matadero en Huigüe, bueno, tenemos el pase listo, vamos a darle el pase, allá en Huigüe, el ministro del Poder Popular para la Alimentación, el general Carlos Osorio, está también el presidente de Mercal, Félix Osorio, el gerente de producción de Mercal en Huigüe, Herdin Suárez, la jefa del centro, que bueno que hay una jefa ahí, del centro de beneficio de bovinos y porcinos en Huigüe, una dama, Adriana Santoyo, Adriana Santoyo, este centro de beneficio popularmente conocido, repito, como matadero, fue adquirido por la red Mercal a finales del 2010 y lo estamos ahora ampliando, modernizando, tiene 68 trabajadores, 7.456 metros cuadrados y atiende todas esas parroquias de allí, de Huigüe, Central Tacarigo, al municipio Carlos Arbelo. Bueno, capacidad instalada 250 reces bovinas por día, 600 cerdos por día, es la capacidad instalada y actualmente la materia prima proviene de 3 unidades de producción socialista, La Bandera, La Trinchera y Florentino y 26 productores privados que también son atendidos por supuesto por el centro de beneficio. Bueno, vamos a darle el paso pues para que nos muestren los avances de la misión de alimentación. Adelante, señor ministro Osorio. Sí, mi comandante, muy buenos días. Nos encontramos aquí en el municipio de Carlos Arbelo, específicamente en la parroquia de Huigüe, una población bastante fructífera, bastante avanzadora. Estamos en compañía de la señora alcaldesa del municipio de Carlos Arbelo que comprende los sectores de Belén, los sectores de Huigüe y como ya usted lo dijo, de lo que es Tacarigua, la parroquia de Tacarigua. Estamos aquí en compañía de todos los que integramos el Ministerio de Alimentación fortaleciendo como bien usted lo ha orientado toda la distribución de los alimentos al acceso a la población en todos sus ciclos desde su producción primaria, procesamiento, transformación y distribución, aumentando todos nuestros mecanismos de distribución para asegurarle a la población el acceso a los productos alimenticios de primera calidad y en excelentes condiciones. Yo le voy a mostrar mi comandante todo lo que es todo el trabajo que se ha venido realizando en este centro de beneficio desde el año pasado centro de beneficio que se encontraba en manos del sector privado quienes cometían gran cantidad de irregularidades con todos sus trabajadores no pagaban los beneficios laborales cometían lo que era la prestación social a cada uno de los trabajadores lo que nos llevó a nosotros en coordinación con la señora alcaldesa desde el año pasado a tomar una serie de medidas hasta llegar a tomar el control plenamente de este centro de beneficio bovino llevándole por supuesto la mayor suma de seguridad posible a todos los trabajadores que aquí laboran y llevando por supuesto el beneficio de lo que es la carne bovina y porcina a cada uno de los trabajadores a cada una de las poblaciones igualmente todas las carnes que se recibían aquí el ganado que se recibía aquí era un ganado que venía todo del sector privado por supuesto lo que buscaba era el sistema especulativo en el procesamiento y en el desposte de cada una de estas reces ahora enmarcados dentro de ese ciclo agroalimentario ya recibimos aproximadamente el 70% de los animales que aquí son beneficiados son recibidos de nuestras unidades de producción social específicamente la bandera y otras florentinos otras unidades de producción social que han ido fortaleciéndose para precisamente brindarle a la población productos de primera necesidad de primera calidad y a precios sumamente accesibles a continuación vamos a hacer un recorrido mi comandante de la manera más rápida posible le voy a pasar a cada uno de los encargados específicamente este centro de procesamiento este centro bovino para que le vayan explicando lo que es el procesamiento propiamente dicho muy buenos días mi comandante presidente soy Herdín Suárez actualmente me desempeño como gerente de Mercal Producción en los actuales momentos nos la encontramos en la en el centro de beneficio de porcino y bovino de acá de Huigüe y nos encontramos subiendo por la manga que nos lleva o que nos conduce al área de matanza en los actuales momentos muy bien como usted dijo mi comandante presidente nos encontramos beneficiando un promedio de 175 animales bovinos y 600 animales porcino diario los cuales el personal los animales bovinos provienen de las unidades primarias de producción socialista que están bajo control operacional de Mercal en estos momentos y florentinos que también nos está arrimando ganado para acá en los actuales momentos nos encontramos ya llegando al área de los del porcino donde están los animales que van a ser beneficiados para su posterior distribución comandante presidente en estos momentos ya nos estamos acercando acá donde comienza el área de beneficio y es donde comienza la cadena de producción una cadena de producción que se encuentra en los actuales momentos ya próxima a ser repotenciada para aumentar en un 40% su capacidad lo cual nos va a permitir obtener un mayor beneficio y una mayor producción acá tenemos el área tenemos el el matarife que se desempeña como como matador acá en el sector del cajón de matanza una vez que aquí se efectúa el proceso de matanza los animales son guisados e incorporados en el área de producción en el área donde se lleva a cabo todo lo necesario para obtener las canales que es el producto final acá tenemos los puestos denominados primera pata segunda pata que es donde se iza la red hasta la línea de producción y posteriormente se realiza el faldeado para obtener y para poder emplear el high puller que es un equipo que facilita y optimiza la retirada del cuero de los animales mi comandante presidente posteriormente una vez que los de las canales ya salen del high puller se incorporan se incorporan al área de desviscerado donde donde en el área desviscerado donde se le sustraen las vísceras blancas es un proceso que se realiza de forma manual iniciado por una sierra de pecho ya son estos animales que nos encontramos que se encuentran acá en el sector si mi comandante todo esto este trabajo lo estamos haciendo preparando a todos nuestros equipos a todo nuestro personal humano en todo lo que es el procesamiento y todo el ciclo le voy a devolver el paso mi comandante si usted tiene alguna pregunta al respecto adelante mi comandante creo que merece un aplauso lo que hemos visto llegaron Felicia y Andrés ya ustedes se parecen se parecen la Felicia y el Andrés si se parecen bienvenido bueno Felicia no pudimos volar los helicópteros dieron la vuelta varias veces no pudimos y ahora bueno estamos aquí cuidado con las cámaras el juego de cámaras el juego de las cámaras traen las cosas que andan caminando insisto en eso hay que tener cuidado bueno porque el espacio es pequeño estamos aquí en el salón del consejo de ministros Nicolás este salón no tiene nombre el consejo de ministros ¿te das cuenta? que nombre le pondríamos vamos a pensarlo salón nombre patrio pues bueno ahora Osorio y todos los camaradas allá en la unidad centro de beneficio los trabajadores los trabajadores hay que mirar uno yo estaba mirando igual que todos con mucho detalle la calidad de la exposición del ministro Osorio y luego del compañero que no tengo su nombre aquí no sé si es el gerente de producción Hervin Suárez también está Adriana Santoyo la jefa del centro ahora bueno ya se ha dicho ese era un centro en manos privadas con un bojote de irregularidades si yo les leyera las irregularidades por ahí tengo el informe abuso contra los trabajadores explotación de los trabajadores ahora eso lo vas a conseguir todo en todas partes donde haya capitalismo eso es un factor común del sistema capitalista es imposible no conseguirlo donde haya es imposible donde hay capitalismo la explotación del hombre por el hombre para sacarle el capitalista el máximo beneficio ganancia dinero al proceso productivo pues proceso productivo la economía debe estar al servicio de las necesidades de un pueblo y no en beneficio de una minoría como es en el capitalismo de eso se trata en el fondo bueno el cambio revolucionario es esencial en la revolución cambiar el modelo económico al mismo tiempo se va cambiando el modelo social no se pueden separar el uno del otro al mismo tiempo el modelo político no se puede separar todo todo es un conjunto de ámbitos de ámbitos y de líneas que se cruzan que se cruzan se impactan son interdependientes lo político lo social lo económico lo cultural la revolución la revolución ahora dijo el general Osorio la mayor suma de seguridad social a los trabajadores vean ustedes la bueno la calidad del trabajo y yo quiero insistir ayer lo comentábamos ahí en Catia comenzando el gran plan de asfaltado de las vías empezando por Caracas la cultura la cultura del trabajo 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 y más trabajo decía el padre Bolívar la educación y el trabajo también lo dijo Bolívar son las dos grandes palancas los dos grandes resortes las dos grandes locomotoras también pudiéramos decir para impulsar el progreso de una nación el desarrollo de una sociedad el desarrollo armónico integral bueno muy bien impresionante lo que estamos viendo ¿no? debo decir también que Venezuela se autoabastece de carne porcina loyo estoy seguro que la misión la gran misión agrovenezuela recibió ¿no? recibió a muchos productores porcinos ¿verdad? porque nosotros tenemos un potencial muy grande para seguir creciendo y así como hoy ya nos autoabastecemos en carne porcina dentro de pocos años estaremos autoabasteciéndonos en carne bovina y no solo autoabasteciéndonos estaremos en condiciones de exportar primero será modestas cantidades pero luego iremos incrementando la exportación y luego bueno además la producción aguas abajo y asegurar en primer lugar repito en primer lugar la distribución interna que le llegue el alimento adecuado de calidad barato suficiente a todos los venezolanos a todas las venezolanas ¿algún comentario Loyo? ahí tienes un micrófono sí presidente es importante mostrarle señalar al país a partir de su mensaje el crecimiento durante el gobierno bolivariano de la producción porcina en Venezuela es del 79% y nosotros venimos de la década nefasta del neoliberalismo donde hubo una caída del 29% estamos actualmente en cerca de 226.500 toneladas de carne porcina un esfuerzo fundamentalmente de los productores los pequeños y medianos productores porcinos que han ido incrementando paulatinamente y mejorando las condiciones de producción y por supuesto las políticas del gobierno bolivariano en ese sentido de apoyo a la genética y al financiamiento y sobre eso imagínate lo que es un crecimiento Nicolás dijiste 70 y 9 80 pues el crecimiento y además de gran calidad y además un crecimiento que ha venido sobre la marcha mejorando de manera muy muy notable las condiciones sanitarias y disminuyendo también grandemente los impactos negativos sobre el ambiente eso hay que cuidarlo mucho alguien especulaba o algunos estudios científicos he leído indican que como se llama esta enfermedad la bueno la gripe la H1N1 que tenemos un brote aquí ahora estamos batallando contra ese brote y repito lo que ayer decíamos y hay que insistir en las campañas comunicacionales orientadoras a la población para que no haya pánico no haya estamos vacunando ahí donde en Mérida sobre todo pero si usted siente gripe a la casa si le da fiebre malestar y dolor de cabeza y tal al médico y tenemos estamos equipados pues para atender y para frenar el fenómeno pero en alguna parte yo leí Nicolás ¿verdad? en principio lo llamaban la gripe porcina que era gripe porcina precisamente porque en Estados Unidos en esas grandes explotaciones porcina con una ¿cómo se llama? muy baja calidad sanitaria violando las normas sanitarias y todo ahí se fue incubando el virus eso hay estudios que indican eso y luego se fue bueno propagando el capitalismo de nuevo aquí calidad calidad bueno Osorio estamos muy muy contentos y nuestro pueblo estoy seguro todos los que están viendo a esta hora cuando son las casi el mediodía en el valle de Caracas nublado que amaneció hoy muy contentos de estar viendo esto porque esto es seguridad alimentaria soberanía alimentaria tenga la seguridad el pueblo venezolano que nosotros estamos tomando y tomaremos todas las medidas para que esa crisis mundial de alimentación no impacte a los venezolanos tenemos que proteger a nuestro pueblo proteger a nuestra patria más bien nosotros tenemos sentimos la responsabilidad de contribuir de manera progresiva modestamente hay que decirlo pero pero eso es una de nuestras tareas porque tenemos tanta tierra tanta agua que nosotros debemos incrementar la producción de alimentos para después de suplir nuestras necesidades internas cooperar en la solución del drama mundial del hambre de la miseria de la subalimentación bueno Adriana Santoyo la jefa del centro y algunos de los trabajadores que nos den algunas apreciaciones sobre cómo era la vida en el centro de beneficio bovino porcino allá en Huigüe en el municipio Carlos Arbelo en Carabobo y cómo es ahora qué ha pasado porque estamos estamos en un proceso de socialización cambiando el modelo que nos dice Adriana Santoyo adelante ¿cómo está mi comandante? un saludo desde aquí desde Huigüe estoy con todos mis compañeros de trabajo defendiendo la soberanía alimenticia por aquí tenemos uno de los compañeros que nos apoya él es Saúl Taborda Saúl por favor dirigen unas palabras al presidente buenos días comandante presidente bienvenido a esta trinchera logro de la revolución bolivariana no solamente bienvenido usted presidente sino a todo ese pueblo venezolano que sepa que aquí estamos brindándole la mayor suma de felicidad posible al pueblo sabemos que los gobiernos imperialistas a través de la miseria y del hambre han manipulado y dominado a nuestros pueblos aquí le queremos mostrar al pueblo venezolano de que este no es solamente un logro de nosotros los trabajadores que bajo el mando del comandante Suárez Bello bajo el mando del comandante general Osorio hemos logrado este este renacer de este de este beneficiadora este queremos proyectarlo no solamente bajo la figura de la soberanía alimentaria sino que queremos proyectarlo a través de la educación de nuestro pueblo ya que como dice Pablo Freire los pueblos son también dominados a través de la ignorancia estos señores querían mermar nuestra cultura sabemos que un pueblo que no conozca de su pasado histórico y cultural es como un árbol sin raíces como lo decía Marcus Garvey debemos proyectarlo en educación esa educación liberadora ese nuevo hombre que debe nacer debe motivarnos a la compulsión moral y dejar de ver al hombre por lo que tiene sino por lo que es adelante comandante presidente un aplauso para estos trabajadores para su conciencia la nueva clase obrera aprovecho para enviar un saludo a la clase obrera venezolana estoy seguro que cada día dará más demostraciones de conciencia de unidad rumbo al gran polo patriótico la gran unidad nacional bien dijo el camarada renacer permitió el renacer de esta unidad productiva como estaría eso el que tiene años allí como estaría que el dice renació esto renació bueno Venezuela renació camaradas compatriotas Venezuela renació Venezuela estaba en el reino de los muertos aquí no había vida aquí no había proyecto aquí no había futuro gracias a Dios y a nuestro pueblo y estamos llamados a cuidar este camino del renacimiento de la patria la construcción de la patria la independencia la independencia la independencia sobre todo ante tantas amenazas eh y tanta como se llama tanto ímpetu de los viejos imperios de los nuevos imperios bueno ya ninguno es nuevo todos son viejos imperios eh con su con su cara bien lavada el nombre de la democracia etcétera etcétera bueno eh Adriana estábamos oyendo a los trabajadores trabajadoras eh pero yo estoy tengo aquí la información de que todavía falta mostrar eh mostrar otras partes del centro de beneficio y más adelante una una bodega móvil y muchas otras cosas que tenemos que mostrar así que le doy el comando ya al ministro general Osorio y a todo el grupo para que nos sigan mostrando la maravilla que estamos mostrando instalaciones factores productivos para garantizar alimentación a todo un pueblo adelante si mi comandante como bien usted hacía referencia y como bien lo comentaba el señor Leopoldo todo este trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo orientado esencialmente a nuestros trabajadores cada uno de estos centros de beneficio lo convertiremos en unidades de escuela donde tengamos una formación de trabajo donde exista una formación social que permita el desarrollo humano de los trabajadores así como la satisfacción de la necesidad alimentaria por supuesto en cada una de estas actividades estamos cumpliendo y fortaleciendo todo lo que es el ciclo desde lo que es el desposte el beneficio del ganado el almacenamiento en todas las cadenas de frío para permitir toda la continuidad en la distribución de los alimentos y hemos ido desarrollando de acuerdo a las instrucciones que usted nos ha ido dando que usted nos ha ido orientando todo el ciclo por supuesto desde el procesamiento la producción primaria que bien está desarrollando el Ministerio de Agricultura y Tierra lo que es el procesamiento después vamos a lo que son los sistemas de distribución aquí tenemos ahorita al frente lo que es propiamente una bodega móvil una instalación que usted bien nos orientó para que pusiéramos en funcionamiento que nos va a permitir a cada uno de nosotros llevarle a la población aquella zona de silencio donde todavía no hemos instalado propiamente cada uno de los centros de distribución podamos llevar cada uno de estos alimentos al pueblo de manera justa de manera adecuada a precios sumamente accesibles a continuación le voy a pasar mi comandante al encargado específicamente lo que es esta bodega móvil buenas tardes señor presidente recibo un gran saludo de todos nosotros los trabajadores de Pedeval Carabobo y para mí pues es un gran honor poderlo saludar y poderle felicitar por toda esa labor encomiable que usted está ejerciendo potenciando desarrollando el verdadero sentido de amor porque esta revolución bolivariana no puede ser calificada de otra manera que un acto de amor un acto de vida y eso nos enorgullece y nos hace verdaderamente sentirnos halagados le voy a devolver el pase querido presidente mi comandante si tiene alguna pregunta le voy a devolver el pase para alguna pregunta relacionada específicamente con lo que es la distribución en cada una de estas bodegas móviles oh sorio un saludo a los trabajadores ahora de las bodegas móviles de Pedeval que es otro de los ámbitos de la red de distribución de alimentos productora y distribuidora venezolana de alimentos Pedeval así como Mercal pues vamos a darle un aplauso a todos sus trabajadores y trabajadoras que hacen un gigantesco esfuerzo eso es todos los días un acto de amor bien lo dijo el camarada no tengo los nombres aquí lamentablemente un acto de amor un acto de amor eso es trabajo todos los días eso es trabajo de madrugada cuidar cuidar estar atento a corregir errores defectos que no se desvíen las cosas que llegue a tiempo los suministros pues los suministros yo anoche estaba viendo una película me gusta mucho el cine y después que ustedes se fueron como les dije yo anoche a veces a uno no le da sueño se da tanto pensar cosas y me puse a ver televisión las noticias internacionales la situación del norte de África me quedé revisando y después te llamé varias veces algunos temas del material que me dejaron de la revolución industrial que están tapados los carritos y el teléfono para ver el último el último mira tremendo teléfono este no tiene nombre tampoco todavía vamos a pensar el nombre mira ve Nicolás que te parece esto esto es Orinoquia ahí mismo en la Carlota instalaciones que estaban abandonadas ahí ahí están callados también trabajadoras trabajadores capacitándose estamos ensamblándolos pero bueno es un primer paso luego produciremos sus partes sus componentes pero con los consejos comunales de petares de todo eso son un modelo nuevo sin explotar a nadie y además epa epa yo con las cámaras y salve salve esto es pequeño aquí esto parece un rin de boxeo ajá entonces vean ustedes estos son avances de la revolución avances de la revolución como el carrito fíjate entonces estaba viendo una película buena película ya yo la había visto pero bueno me puse a verla hasta que me dio sueño y ra me quedé patón patón una versión nueva ¿eh? ¿ah? ¿qué actor es ese? yo no sé yo no conozco los actores pero es un tremendo actor el que hace el papel de aquel aquel buen general patón patón general patón y entonces hay un momento en el que patón detiene su avance él quería llegar a Berlín antes que los rusos ¿no? por gasolina por gasolina le acabó la gasolina y le destrozan una columna y él llega y habla con el oficial sobreviviente ¿no? que resistieron allí y tal entonces dice patón dice patón él que se sentía según el personaje ¿no? predestinado para las grandes victorias militares pues él decía yo nací para lo grande no sé qué más la gran victoria pero ¿sabe lo que me falta? le dice unos una mala palabra bidones de gasolina solo me falta eso unos chorritos de gasolina para llegarle allá a Berlín antes que los rusos bueno el suministro la logística en jerga castrense se llama los trenes los trenes de batalla los trenes de combate el suministro eso hay que mantenerlo por encima de cuantas dificultades la logística pues la logística la logística por eso hay que felicitarlos ¿verdad Reaza? felicitarlos y reconocer el gran trabajo que hacen todos los trabajadores miles y miles por todo el país desde los grandes mercales hasta los mercalitos comunales desde los pedevales grandotes hasta los pedevalitos desde los abastos bicentenarios hasta las bodegas móviles y hoy cada día estaremos inventando más porque este que está aquí como decía mi abuela es disposicionero me gusta inventar pues y a los que me acompañan también ¿verdad? nos gusta inventar inventamos o erramos bodegas móviles bodegas móviles areperas móviles claro hay que combatir contra la comida chatarra contra todos los mecanismos capitalistas que andan por todos lados es la transición es el injerto anoche discutíamos bastante esto el germen y el injerto acuérdate el germen socialista y luego el injerto y luego la expansión y luego el nuevo modelo pero eso es un proceso de pulso histórico de años de batalla cultural integral social económica bueno Osorio explíquenos brevemente cómo funcionan cómo están funcionando esas bodegas móviles adelante si mi comandante como bien lo decía usted realmente estamos haciendo un trabajo de corazón para todo nuestro pueblo venezolano y también hay que hacer mención que todo este trabajo lo estamos haciendo articuladamente con nuestros consejos comunales con nuestra fuerza armada bolivariana que nos presta todo el apoyo en cada una de las rutas y en cada una de las áreas donde desempeñamos este tipo de actividad nosotros en cada una de estas bodegas móviles tenemos una planificación de las zonas donde cada una de estas bodegas diariamente va a ir distribuyendo cada uno de los alimentos aproximadamente 5 toneladas que tiene capacidad de almacenamiento cada una de estas bodegas y así va dirigiéndose a cada una de esas regiones de nuestro pueblo donde hay algunas dificultades o existen unos grandes centros de distribución que de una u otra manera quieren especular a nuestra población de igual manera mi comandante estamos aquí en presencia de lo que usted nos ordenó lo que es una arepera móvil para convertir para combatir lo que es esa comida chatarra donde le llevamos arepas de primera calidad de todas las características almuerzos que vamos haciendo los móviles ubicándonos en aquellas zonas del país cercano a aquellos centros industriales donde hay una gran masa laboral que tiene dificultades para acceder a la comida preparada todos los días entonces cada una de estas areperas móviles que debemos tener en todo lo largo del año 2011 100 areperas móviles distribuidas en todo el territorio nacional hacia esas zonas industriales llevándole por supuesto a esa masa laboral que trabaja y que elabora en cada una de las zonas industriales el acceso a cada uno de los productos ya preparados sin ningún tipo de dificultad adelante mi comandante si tiene alguna otra pregunta oye me gustaría hablar con alguna de las muchachas de la arepera móvil además para que me digan donde van a estar en estos próximos días a ver si les llegamos por allá a tomarnos un café y una arepa y el precio al que venden las arepas la reina pepeada Nicolás ¿cuál es la que te gusta a ti más? reina pepeada con queso amarillo reina pepeada con queso amarillo con todo pues con todo ¿cuántas te comes tú Nicolás? de un viaje una y media bueno está bien vamos a ver qué nos dicen y bueno esa arepera móvil está montada sobre qué tipo de vehículo de tracción de sangre o que un camión militar o un camión de dónde muéstrenos díganos o a lomo adelante sí mi comandante esto fue un diseño que hicimos en unos vehículos los vehículos estos que teníamos nosotros aquí los hinos que son un camión 750 con una capacidad de peso de aproximadamente 15 mil toneladas donde acondicionamos una infraestructura que reuniera las condiciones para distribuir y llevar de manera móvil estos alimentos preparados a cada uno de los sectores como le comentaba hace rato le voy a pasar a una de las muchachas que cumple diariamente esa labor eficiente en cada una de estas bodegas móviles porque incluso estamos preparando a todo el equipo humano que va a laborar a través del Instituto Nacional de Nutrición para preparar productos de primera calidad y en las mejores condiciones posibles le voy a pasar a una de las muchachas que labora en esta tarea diariamente con nosotros mi comandante buenas tardes presidente le habla Giselle Hostos soy la cocinera principal y mi equipo está conformado por un cajero dos ayudantes y el chofer haga la pregunta que quiera nosotros aquí operamos haciendo la arepera móvil almuerzo gracias al proyecto que nos brinda el ministro de alimentación Osorio y a la gente de Pedeval que nos da la posibilidad que nosotros los jóvenes trabajemos y luchemos cada día por la revolución buenas tardes presidente un saludo revolucionario a los trabajadores y trabajadoras del ministerio de alimentación bueno como decía acá nuestra cocinera este es el equipo de la arepera Venezuela estamos ofreciendo al pueblo venezolano arepas a bajo costo este alimento que nos identifica como venezolano en todas las regiones de nuestro país podemos ver que la arepa es un alimento muy versátil que la podemos rellenar con toda esta cantidad de rellenos que tenemos acá tenemos pollos desmechados carne desmechada el queso amarillo el jamón el queso rallado y todos aquellos rellenos la caragota todos aquellos rellenos que nos sirven para variar esa preparación de la arepa esa preparación venezolana que nos identifica como le dije anteriormente y a este precio abaratando aquellos que a los capitalistas que quieren vender una arepa hasta en 20 25 bolívares entonces ya la población tiene esta opción de comer arepas a bajo costo y lo más importante es que les aporta el requerimiento nutricional necesario para su desayuno para su almuerzo para su cena pues porque es un alimento bastante versátil además que también como dijo la compañera tenemos el almuerzo el almuerzo a un costo de 18 bolívares que también abarata por completo lo que es el mercado capitalista adelante mi comandante bravo muchachas mira mira esas muchachas tendrán 20 años ah menende uno se va sintiendo como padre ya uno se va bueno yo me siento padre desde hace más de 30 años pero padre más allá de los hijos de los hijos de aquí de aquí de la sangre de uno ¿verdad? como hijas son yo las veo como hijas hijos esa juventud que estudia que trabaja mira como se expresan el cambio se va viendo hay que afinar afinar como cuando uno ve los binóculos uno está mirando los binóculos tú sabes que va como se llama eso ajustando graduando hay que graduar bien la vista no solo la vista los sentidos los sentidos para percibir esos cambios los cambios Nicolás un comentario Nicolás Maduro el moro perdón moros con su camisa verde que tipo ese es verde pollito casi ¿no? si presidente el se ve en la calidad del lenguaje de nuestra juventud y la coherencia del pensamiento lo estamos viendo en esta joven que es una joven trabajadora muy joven pero también le recordaría como lo vimos en estos días en la marcha monumental que tuvo la juventud venezolana en la calle apoyando la transformación universitaria y cada periodista eso no lo ha calculado le ponía el micrófono al joven y uno veía como se desparramaba en conceptos en ideas en propuestas una juventud consciente que se está levantando y se siente pues se siente en el optimismo inclusive a pesar de esa campaña brutal para llenar de pesimismo de negatividad de sazón a nuestro pueblo y a nuestra juventud y tal ese veneno se le ve en la mirada en el rostro en la fuerza que tiene el optimismo de lo que está haciendo y del futuro eso es lo que se percibe gracias Nicolás y ellos y ellos eso eso último además de todo lo que dijiste tan tan preciso esa juventud irradia amor vele los ojos lamentablemente hay otra otros sectores que irradian es odio en la mirada se lee se lee es amor humildad bondad amor amor se sienten útiles se sienten actores de una de una cosa nueva de una oleada de la que ellos ellos son pues ellos son la oleada ustedes jóvenes venezolanos juventud venezolana es una siembra claro claro tú ves incluso esos muchachos de secundaria en la marcha había muchos y yo los vi y Dios mío casi niños y tú ves a los niños de sexto grado claro si es que ya a lo mejor ellos entraron hace seis años a la escuela bolivariana y están en las escuelas bolivarianas ya van para el liceo bolivariano ¿ves? es un cambio que se comienza ya a notar así en una primera dimensión hermosa primera y hermosa dimensión saludos muchachos trabajadoras bueno vean ustedes la arepera a siete cincuenta la arepa y esta forma parte de una de las veinte areperas móviles que estamos instalando en los próximos meses la primera arepera móvil esta recorrerá el estado carabobo Nicolás ya sabe tienen que buscarla por las carreteras por allá de carabobo tienen un plan de rotación luego es un camión aquí está cuatro por cuatro capacidad para quince toneladas bueno arepas a siete cincuenta precio único ahí no hay que si le pone mantequilla no le ponga siete cincuenta ya sabe Nicolás almuerzo también dieciocho bolos cuánto vale un almuerzo por ahí en un restaurante cuarenta cincuenta dieciocho bolívares café Venezuela pequeño un cafecito uno cincuenta cuánto vale un cafecito por ahí tres bolos café grande tres bolos cuánto vale un café grande con leche cinco línea de jugos y pasteurizados de la empresa nacional lácteos los andes que sigue creciendo hasta en sabaneta y varina están sembrando que fue lo que dijo el gobernador que están sembrando allá tomate no pero para las enlandes guayaba y te digo una cosa Loyo no hay guayaba como las de sabaneta no hay guayaba como las de sabaneta y naranja las naranjas de sabaneta bueno entonces ellos cargan su cocinera dos despachadores una cajera y un chofer y bueno que Dios me los acompañe por esas carreteras y por el plan de rotación que ya tienen previsto Osorio tengo entendido que también tenemos ahí los expendios de móviles de carne carnicería móvil pues adelante si mi comandante en el ciclo de todo este trabajo que estamos realizando por sus instrucciones vamos ahora a lo que es el expendio móvil de carne que es una estructura diseñada por nuestros trabajadores venezolanos es una inventiva de nosotros aquí en Venezuela no es nada importado que es sumamente versátil que nos sirve a nosotros para llevarle a la población el acceso a lo que es el rubro carne específicamente lo hemos empezado este trabajo lo hemos desarrollado esencialmente con una empresa que precisamente recibió un financiamiento de nuestro fondo bicentenario que ha permitido poner en práctica este diseño y ahora vamos a la ejecución a la realidad de llevarle el acceso a la población de cada uno de cada uno de estos rubros específicamente de la carne le voy a pasar específicamente al señor Freddy Labrador quien es el uno de los que nos ha ayudado intensamente en este sistema de distribución particularmente lo que es el expendio de carne móvil señor presidente muy buenas tardes dios me lo bendiga hace en la cuarta entrega del bicentenario señor presidente le mostré esta idea en fotografía y aquí se lo vuelvo a traer y hoy en día estamos viendo una realidad a nivel nacional donde a partir del mes de octubre ya estas unidades están por todo el estado Zulia vendiendo carne y en una alianza estratégica con Mercal que vieron la idea estuvieron viendo la funcionabilidad hicimos dos pruebas en la ciudad de Caracas señor presidente y fue un éxito en Caracas con las unidades de venta de carne eso quiere decir como se lo dije en aquella ocasión señor presidente en revolución si podemos y ha sido todo un éxito y gracias a mi Dios gracias al proceso revolucionario y gracias a esa iniciativa suya sobre el fondo bicentenario señor presidente si mi comandante igualmente esto está integrado por un equipo de personas trabajadores que mantienen el control tienen el sistema totalmente equipado atienden a la población en cada uno del acceso de cada uno de estos productos específicamente que ya están preparados y por supuesto la salida del vehículo es donde ya la persona cancela lo que es el producto que cuando lo comparamos contra el precio capitalista el precio especulativo a que se distribuye cada uno de estos productos encontramos diferencias entre un 40 y 60% que le brindamos de protección a nuestra población en el acceso de la carne propiamente dicho adelante mi comandante alguna pregunta con respecto a lo que es el expendio de carne móvil adelante otro aplauso hay que darle otro aplauso ve ve lo que lo que esos son los resultados del conocimiento y el trabajo ah pero el conocimiento y el trabajo como factores como componentes no serían suficientes si no hubiese si no hubiese una institucionalidad ¿verdad? que los que los que los reciba que los impulse que los comparta que los viva que los articule que coopere pues en este caso es la nueva institucionalidad bolivariana el gobierno y sus distintos ámbitos sus distintas instituciones fíjense lo que dice Labrador saludos Labrador ya recuerdo que tú me presentaste el modelo del camión ese yo dije este es medio loco si pero esos locos entre comillas no hacen falta anoche anoche en la película Patton hay un momento en el que Patton es sancionado moralmente porque abofeteó a un soldado eso fue absolutamente cierto eh aunque él pidió disculpas públicamente sin embargo fue sancionado moralmente y apartado del mando un tiempo pero luego lo llaman cuando sienten comprometido el frente contra los alemanes y entonces lo llaman y le están explicando era un tipo irreverente además murmuraba de todos y criticaba a los jefes pero era un líder era un líder militar pues de la tropa caminaba con los soldados yo leí algunas historias de Patton en mis tiempos de soldados de cuartel ahora eh entonces le explican y tal que un ejército debe hacer este viraje por aquí y llegar hasta allá y no sé qué más y entonces ¿qué opina? le dice el jefe el general jefe general en jefe y dice yo opino que necesita un loco para dirigir ese ejército era él sabía que le tocaba la misión necesitan ustedes un loco para dirigir ese ejército hacia allá bueno un poco así se necesitan ese tipo de locos como tú que llegaste recuerdo eh este compañero este compatriota eh labrador es presidente de un matadero y un frigorífico en Catatumbo allá en el en el estado Zulia casi igual cubo entonces tenía ese proyecto lo tenía por allí una idea viene y se consigue con este otro loco y Rame entregó la carpeta y lo incluimos en el fondo bicentenario y le dimos un crédito para empezar a producir estos aparatos pues mira un autobús la transformó por dentro y ahora mira lo que tiene esto es uno de los vamos a vamos a poner carnicerías móviles por todas partes eh cuarenta y hasta cincuenta por ciento te ahorras comadre comprando directamente la carne de primera no te especulan los intermediarios y la carnicería móvil nos permite llegar hasta la puerta de la casa pues hasta la esquina en el barrio además que vamos a llenar Venezuela de carnicerías fijas también de socialistas y se las vamos a ir transfiriendo muchas de ellas al poder popular que sean carnicerías comunales el pueblo no se va a dejar robar ni el pueblo se va a robar a sí mismo estoy seguro de ello eh así como ayer estábamos viendo las brigadas de mantenimiento comunales perfecto y ahora nosotros tenemos que eh suministrarles transferirles poder y vuelvo al término el poder el poder el pueblo tiene o tendrá poder la comunidad tendrá poder cuando pueda cuando pueda la palabra lo dice pareciera redundancia pero no es yo puedo o no puedo cuando la comunidad ustedes allá en el barrio puedan tengan poder para disponer de los recursos necesarios para la vida ese es el poder más allá de toda retórica y filosofía que es necesaria la teoría y la filosofía pero por supuesto pero llegando aterrizando a lo concreto o más bien ascendiendo a lo concreto diría Carlos Marx hay que ascender de lo abstracto a lo concreto es eso podemos o no podemos por eso todos esos que dicen no que Chávez tiene está acumulando el poder en sus manos que poder yo lo que hago yo soy como un en todo caso hablando del poder la presidencia de la república y bueno y yo la personifico ahora mismo tiene que actuar y ha venido actuando como un gran redistribuidor así como hay en los sistemas ustedes que te hacen carro este carro quien lo hizo reaza tuya reaza no oye el gallo rojo sería un buen buen nombre para este carro el gallo rojo entonces los carros tienen un distribuidor verdad o un distribuidor en una autopista se redistribuye el poder que estaba concentradito todo en manos de la burguesía que se niega a esa redistribución claro que le quitó el poder casi todo al pueblo ahora nosotros le estamos dando poder al pueblo para acabar bueno con la miseria la pobreza la exclusión y este es un ejemplo de ello poder para que el pueblo pueda vivir viviendo bueno yo me siento muy feliz este domingo lamenté mucho no llegar allá yo quería bueno estuviera con ustedes allá pero bueno no se pudo no se pudo pero otro día será Nicolás nos iremos a vender por ahí este menende arepa carne a compartir en los barrios con las areperas móviles con el pueblo pero estamos presentando esto que son elementos nuevos de un plan de una estrategia de expansión de la misión alimentación pues sobre el campo de batalla desde el sector primario repito hasta allá hasta la puerta de la casa compadre ahí llegó la arepera deberían tener un buen megáfono esos camiones necesitan un megáfono o más que un megáfono un equipo de sonido y que vaya alguien aquí llegó la arepera móvil no se que más y venga no se que más la carne al precio atálica bueno luego todo este plan estos expendios móviles de carne dice aquí fíjense se tiene previsto atender las llamadas zonas de silencio las llaman ellos las zonas en las que no existen Pedeval ni Mercal ni llegan los operativos comenzando por Distrito Capital Miranda Carabobo bueno aquí hay una inversión cada expendio móvil una inversión de un millón seiscientos mil bolívares para un total cada uno perdón cada uno un millón seiscientos mil bolívares y cada unidad puede atender mil doscientas personas por operativo bueno y la carnicería fija Osorio la tienes por ahí adelante si mi comandante ahora vamos a pasar dentro de todo el ciclo del procesamiento lo que es la producción primaria vamos a ver lo que es específicamente un centro de distribución de carne un expendio de carne donde estamos entrando específicamente en este momento a lo que es el área de despostaje donde se preparan cada uno de las presentaciones para que le llegue a la población de manera rápida a los precios sumamente beneficiosos para el consumo de nuestra población y al acceso a nuestra población a continuación le voy a pasar a una de las personas que cumple esa ardua tarea diariamente aquí que es el señor Escalona adelante presidente saludo bueno aquí nos encontramos en la canicería Venezuela es la cadena que usted ahorita acaba de ver que venimos de la beneficiadora pasamos por las areperas móvil la canicería móvil y ahora estamos aquí vamos a suponer que esta es la madre de todo eso porque aquí vamos a llegar al consumidor final que lo vamos a como quien dice los costos presidente si usted se pone a ver ya nosotros no como canicería sino que vamos a ver al pueblo de manera que ahora puede tener acceso a la carne más barata porque aquí mismo la estamos beneficiando aquí tiene los cortes de la carne si quiere le hago una demostración porque usted vea como se pica un bistec le va a hacer una demostración mi comandante como se pica un bistec porque precisamente estamos trabajando esencialmente en no ver a nuestros trabajadores nada más como una máquina de hacer dinero sino verlo como debe ser como debe ser visto en socialismo como personas que sean fructíferas personas que avancen personas que enseñen en cada uno de estos centros de beneficio como le comentaba hace rato vamos a hacer escuelas donde preparemos a nuestros trabajadores en lo que son los cortes en lo que es el despostaje de cada uno de las piezas del ganado para obtener mayor beneficio de ellos y por supuesto contribuir con todo ese desarrollo social que realizamos diariamente Presidente una cosa que le quería enseñar era sobre la cuestión de las cavas para que usted vea la carne que llega de la beneficiadora aquí usted puede ver Presidente que tenemos la carne en canal y aquí la sacamos hacia la sala de exporta la exportamos y dentro de un ratito usted va a ver la sala de venta que es lo final donde el consumidor se siente satisfecho se siente emocionado se siente muy emocionado y es lo que usted siempre nos encamina de que tenemos que caminar satisfacer al pueblo y eso es lo que estamos haciendo y los costos Presidente los costos son bárbaros aquí le paso al Ministro Sí, mi comandante ahora le voy a pasar lo que es específicamente al área donde la población tiene el acceso a adquirir el producto cárnico ya preparado son unas instalaciones sumamente acogedoras donde la población tiene la oportunidad hasta de disfrutar de un momento aquí de tranquilidad dentro de estas áreas y por supuesto tiene la oportunidad de acceder al producto cárnico en excelentes condiciones y de primera calidad le voy a devolver el paso mi comandante para alguna pregunta en lo que es específicamente esta área adelante mi comandante otro aplauso esto es una carnicería de lujo pues de lujo recuerdo cuando yo iba a comprar un real de carne en la carnicería Ramón Alvarado en paz descanse el de la bicicleta en sabaneta y a uno le regalaban el pellejo y los huesos bueno yo vendía arañas por un lado y con la venta de las arañas compraba la carne o el arroz o los plátanos plátanos casi no porque había en el patio topocho y plátanos pero a veces hay que comprarlo muchas veces bueno una carnicería de lujo Osorio ya que estamos concluyendo fíjate que lamento mucho y lamentaré mucho no haber podido llegar allá sobre todo por los trabajadores trabajadoras todo ese espíritu que a uno lo nutre tanto además y por el pueblo de Huigüe que sé que está ahí alborotado ya llegaremos por allá con el favor de Dios otro día y por Carabó por toda esa tierra caraboveña recuerden donde queda Huigüe vamos a mostrar aquí está el mapa porque pudiera haber alguien que no sabe dónde queda exactamente Huigüe Huigüe miren en toda la parte centro sur del lago de los tacarigua capital de este gran municipio que se llama Calo Jarbel un municipio sobre todo agrícola que limita con por aquí con el estado Huarico por aquí con el estado Aragua y al norte bueno con el lago o laguna de los tacarigua un municipio muy importante del estado del gran estado Carabobo saludamos a todo Carabobo y a todas estas riberas acuérdate el hoyo que hemos hablado de las riberas del lago una intervención integral de las riberas del lago incluye bueno toda esta zona sur del lago sur del lago aquí está el norte industrial este es un sur más agrícola y el oeste por aquí está los guayos los guayos tocullito pero esta parte es agrícola también verdad al sur de los guayos el roble la culebra samanmocho y este es periurbano periurbano si por eso porque hay mucha siembra y esta parte además es montañón mucha montaña porque hace bastante frío por aquí yo no sé si se podrá desarrollar la ganadería de altura está allí verdad a ver loyo explícanos loyo explícanos porque yo conozco esas montañas yo conozco esas montañas en una ocasión teníamos un plan nosotros locos locos de amor por la patria para irnos a guerrilla si no podíamos lanzar el movimiento bolivariano desde los cuarteles irnos desde Valencia verdad desde Valencia desde Maracay irnos hacia el norte por todas estas montañas de acá de como se llama el parque Henry Pitier son grandes montañas y otra zona era la zona sur siempre dijimos no pero no nos vamos a ir para allá lejos para la Sierra de Falcón otra vez o para el bachiller no vamos a hacer que las ciudades una nueva etapa que locos de amor andábamos pero yo conozco eso por ahí de huigüe para arriba eso es frío arriba en la montaña Loyo que nos dice si ahí exactamente en la población de Belén y todo lo que es el corredor de Belén que daría aquí está Belén aquí tenemos unas unidades productivas nuestras sigue por favor ahí recientemente estuvimos hemos estado trabajando semanas pasadas porque hay una comuna en construcción presidente 20 consejos comunales de los cuales la mitad son consejos comunales agrícolas reúnen un poco más de 400 pequeños productores que tienen un desarrollo de la ganadería ahí se menciona que el mejor queso queso pelita se desarrolla se fabrica allí y actualmente estamos trabajando con los argentinos el convenio argentino de la gente de Benar los que estuvieron allá en la planta del cobre también en el mejoramiento del manejo ganadero en la siembra de maíz en la siembra de pasto y bueno las comunidades en reciente visita estuvimos trabajando desde el tema de la vialidad hasta la incorporación de ellos agrovenezuela que fue bastante importante o sea que hay ahí un potencial en ejecución actualmente muy bien Loyo esa es una estrategia que estamos avanzando adelantando de atender atender impulsar ayudar etcétera a todas las áreas las áreas agrícolas bueno que están en el centro del país porque a veces uno uno habla de agricultura y piensa solo allá en el sur en los llanos en Huarico hacia abajo o piensa allá en la montaña en los Andes o en el sur del lago o allá en el sur de Monaga aquí mismo aquí mismo entre Caracas y la Victoria hay zonas agrícolas que estaban abandonadas y pasa el río Tui y hay mucha agua ahí mismo al lado de Valencia está Huigüe y tremendo lago y arriba Belén y unas condiciones extraordinarias para ganadería aquí mismo donde estaban ustedes ayer pronto iremos allí por Caucagua zonas agrícolas muy cerca de Caracas aquí mismo en el Junquito pero aquí mismo en el Guaraira ahí se producía café en una época cuando vamos a hacer la siembra de café por ahí que te dije estamos adentro levantando los cabellos y las flores allá arriba en Galipán y el Junquito arriba metimos unas vacas lecheras ¿cuántos litros están produciendo las vacas en el Junquito? subimos a 5 o 6 litros por animal en una instalación en plena zona del Junquito que fue recuperada y actualmente vamos a terminar una pequeña miniprocesadora de leche que era lo que faltaba para cerrar el ciclo la misión agro Venezuela esa gran misión debe impulsar todos esos ámbitos agrícolas de producción de alimentos dentro de las ciudades en la en la en la zona periférica lo que llaman el área periurbana y bueno y más allá en los campos meramente agrícolas agricultura agricultura y más agricultura producción de alimentos alimentos y más alimentos bueno estamos despidiéndonos de allá de esa maravilla que hemos visto duramos como casi una hora en el pase claro que si yo hubiera estado allá duramos 5 horas de una ventaja de hacer el programa a distancia Nicolás es como más rápido porque yo me paro mucho y pregunto y hablo con la muchacha media hora me hubiera hablado con ella media hora y con el joven y el otro dígame el carmesero ese que explicó yo me hubiera metido para allá para la hubiera picado un bistec yo pico bistec y del bueno y no solo que los pico no le recomiendo a nadie que se coma un bistec hecho por mí tú si cocinas Nicolás ¿quién más cocina aquí? Molina ¿tú cocinas? bistec al ajillo ¿cómo es? hay un bistec muy bueno el bistec mira como mira como los muchachos están ahí explican y no le quería dar el micrófono al ministro el ministro estaba en el micrófono y él explicando ahí por eso que felicidad sentimos es puros jóvenes mira puros jóvenes estoy seguro que son jóvenes de ahí de huigüe si les pregunto están más de uno estudiando en la misión Riva o se graduó ya la Riva o están en la Sucre o están en la aldea bolivariana y trabajando estudio y trabajo estudio y trabajo estudiar luchar trabajar producir ser útiles a nuestra patria a nuestro pueblo es la grandeza del humano no para explotar a otro para dañar a otro bien carnicería fija bueno yo quiero que nos despida por allá bueno saludo a la alcaldesa del municipio no nos dio tiempo para darle la palabra por allá vi que está el general Alcalá comandante de la guarnición de Valencia le doy el saludo a todos allá a todos los alcaldes bolivarianos de Carabobo a todos en Carabobo y al pueblo carabobeño al pueblo carabobeño yo sé que estoy seguro que más temprano que tarde volveremos a tener la gobernación de Carabobo Nicolás al partido socialista unido en Carabobo unido unidad 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 y trabajo 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 unido con las diferencias que haya sigan haciendo el partido socialista las asambleas instalando las bases de patrulla los círculos de luchas populares por el buen vivir ¿no? todo este proceso la discusión de las cinco líneas estratégicas vamos rumbo al gran evento un gran encuentro socialista nacional del partido y además con invitados de partidos aliados movimientos sociales rumbo a la conformación del gran polo patriótico para garantizar la continuidad pacífica de la revolución bolivariana porque hay quienes andan haciendo planes para violentarnos de nuevo no vamos a permitírselos este es el rumbo este es el camino para la dignificación de todos los venezolanos y de todas las venezolanas alimentación alimentación y más alimentación que nos despida bueno la compañera Adriana ¿no? Adriana ¿no es? no Adriana no la jefa ¿cómo se llama la jefa? por ahí tenía los datos la compañera que está al frente del expendio de todo el centro de beneficio de bovinos y de porcinos que hemos hemos mostrado hoy al país era privado era un desastre ahora está en manos del pueblo en manos de los trabajadores en manos de la revolución adelante buenas tardes presidente un saludo revolucionario desde aquí de Guigüe Adriana Piñero desde la carnicería aquí estamos en un logro revolucionario de esta misión mercal la que tenemos es distribuirle el producto a las personas más necesitadas y este bueno como podrá ver acá tenemos los precios regulados en Gaceta cuando en una carnicería normal cobran hasta 30 mil bolívares por un kilo de bistec nosotros lo tenemos en 1760 y atendemos diariamente 280 personas y un promedio de mil kilos por de mil kilos diarios por persona buenas tardes querido presidente agradeciéndole por todas estas maravillas y todos estos logros a través de la revolución quiero agradecerle enormemente por mis hijos que fueron a Cuba mi hija recién graduada mi hijo también y yo también acabo de graduar y para iniciar para terminar perdón firmé este firmé no y preparé una canción para usted con mucho cariño al inicio de mi carrera como licenciada en educación especial esto es para usted mi presidente yo no sé porque en el mundo desde la era de Cristo hay tanta sinvergüenzura en esta misión moderna no se salva ni la luna vamos a estudiar los pobres y los nacidos en cuna junto con mis compañeros yo he venido a presentar una breve exposición de proyecto nacional gracias a mi Dios le doy a nuestro Hugo Chávez Fría por darle oportunidad a los que no la tenían buenas tardes muchas gracias presidente si mi comandante y entonces para cumplir ya el pase establecido de esta manera nosotros concluimos toda esta actividad que se viene desarrollando específicamente aquí de la población de Huigüe en este centro de beneficio con una gran cantidad de personas trabajadores población fuerza armada todos trabajando de manera conjunta de manera articulada para proteger a nuestra población para llevar a nuestra población la máxima suma de eficiencia posible para llevarle a nuestra población el acceso a todos los productos alimenticios de manera justa de manera equilibrada y en nuestra revolución alimentaria que usted muy bien dirige que usted muy bien coordina nos despedimos con un grito de la revolución alimentaria ¡Revolución alimentaria! ¡Hacia socialista mujer! Adelante mi comandante ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Revolución alimentaria los alimentos muchas gracias Osorio y a todos ustedes allá todos y todas en Huigüe y a todos ustedes en Mercal en Pedeval el Ministerio de Alimentación trabajadores del centro Huigüe de beneficio carne buena carne de la arepera móvil de la carnicería móvil de la carnicería fija bueno de la bodega eso es es una red es un entramado nuevo ¿eh? es un entramado nuevo a Reaza que se la pasa todos los domingos ahí teorizando ¿verdad? bien teorizando bien entrevistando reflexionando sobre bueno sobre el proceso político sobre la ideología y está en el partido además trabajando el tema ideológico ¿qué nos dice sobre esto? ya que despedimos el pase Jorge Arreaza Vice Ministro de Ciencia y Tecnología si comandante fíjese uno no tiene más que que reflexionar sobre cómo ha cambiado el país en los últimos 12 años para ser más concreto como todos esos jóvenes que hoy están al frente del proceso para democratizar los accesos el acceso a la alimentación que es fundamental para el buen vivir que es fundamental para que podamos desarrollarnos intelectualmente espiritualmente físicamente por supuesto y ver a esas muchachas esos muchachos con esa disposición con esa voluntad conscientes de lo que tal vez en nuestra generación cuando teníamos su edad no estuvimos de los procesos de explotación de cómo los pocos explotan a los muchos se quedan con los beneficios se quedan con la ganancia y cómo las mayorías se habían excluidas de todos los procesos las mayorías no protagonizaban sino la nueva esclavitud la explotación siempre con una vanguardia en lucha siempre con una vanguardia en proceso de buscar alternativas pero hoy en día comandante gracias a la revolución bolivariana gracias a un pueblo consciente gracias a usted hemos logrado ya no solo ver la luz al final del túnel sino con esa luz ir construyendo una patria nueva para nuestros hijos y ver a estos jóvenes en ese proceso nos hace sino emocionarnos profundamente y garantizarnos aquello de lo que usted tanto nos hace asegurado de lo que tenemos garantía que es más que los logros el futuro comandante tenemos el futuro lo estamos construyendo Jorge el futuro que lo estamos construyendo y estamos obligados a cuidarlo yo siempre hago el simil este la metáfora o simil más bien de que la Venezuela bolivariana es una niña es una niña y esa niña que está dando sus primeros pasos está en el ojo de un huracán tenemos que cuidarla declararnos y serlo sentinela permanente vigilante insomnios soldados insomnios de la niña de la Venezuela niña porque las amenazas desde dentro y desde fuera son múltiples desde dentro de nosotros mismos desde dentro de nuestro proceso mismo desde dentro del país siempre habrá sectores y factores tratando no solo de causar problemas sino de alterar de echar abajo el rumbo de la Venezuela niña el camino quitarle el camino a la niña e incluso matarla eliminarla como Herodes cuando mandó a matar a aquellos niños buscando a Jesús al niño Jesús a Jesús niño las amenazas externas ya ustedes ven pues un grupito de personas que deciden la suerte de un mundo y quieren dominar al mundo a su antojo pues con una doble moral una doble moral y salió Ciudad Caracas hoy Libia bajo fuego imperial nada nada justifica esto pero nada nada lo puede justificar absolutamente nada y nosotros condenando el ataque y llamando llamando a que a que se busque la vía diplomática las vías diplomáticas no no sencillamente el imperio yanqui tomó una decisión hay que derrocar a Kadhafi hay que aprovechar el momento de las insurgencias populares en el norte de África para quitarse de allí no solo quitar a Kadhafi derrocarlo matarlo si pueden matarlo y sobre y en un mar de sangre sino además adueñarse lo más importante para ellos es el petróleo eso es lo más importante para las potencias europeas y la gran potencia que es Estados Unidos eso ellos van es por el petróleo como venían aquí por el petróleo y mantienen sus planes mantienen sus planes de volverse a adueñar del petróleo venezolano que ni se les ocurra ni se les ocurra porque brotarían por esta tierra millones de huaycaipuros de lanceros de queseras del medio del yagual de mucurita de carabobo que ni se les ocurra con Venezuela ni se les ocurra señor Obama y sus aliados ni se les ocurra porque yo sé de los planes que tienen con Venezuela lo sé violentar el país crear condiciones para el 2012 ya incluso lo andan diciendo ya Chávez perdió ya Chávez perdió si ganas por fraude falta todavía casi dos años para las elecciones pero ya ellos tienen ya el resultado pues no te digo y ellos van a tratar de crear una coyuntura violenta o antes o durante o después del proceso electoral del 2012 para allá van bueno yo le digo a nuestro pueblo y a todos a todos los venezolanos de buena voluntad a todos los que somos capaces de pensar racionalmente guerra avisada no mata soldados hagamos lo que tenemos que hacer neutralicemos esos factores violentos internos que quieren aquí también generar como ya lo hicieron en el 2011 bueno ustedes vieron aquí hay venezolanos y venezolanas que lo dijeron públicamente yo prefiero de gobernante en Venezuela a un general yanqui que a este loco a este mono Chávez es la locura la locura la locura por eso tenemos que seguir fortaleciendo el proceso internamente y externamente y denunciar todos estos planes que ayer fueron contra Venezuela contra Bolivia contra Ecuador contra Cuba hoy contra Libia en Libia se desató lamentablemente una guerra civil unos rebeldes que tienen hasta aviones ayer veíamos una imagen de un avión rebelde que cayó no se sabe quien lo tumbó a lo mejor fueron los franceses no se sabe quien lo tumbó porque ellos andan echándole plomo ahora al que se asome no les importa la vida del pueblo libio ni de los niños ni de las mujeres que Dios salve al pueblo libio Inchala digo con el mundo con ese mundo con ese mundo Inchala ese mundo creyente que Dios nos mande la paz y no más guerra y más bombas ahora que en Libia hay problemas bueno bien tratemos de ayudar tratemos de ayudar de interceder entre las partes en conflicto un alto al fuego un sentarse en una mesa ese es el camino ante conflictos de este tipo ese debería ser el camino bueno bien Nicolás muchas gracias gracias a Reaza ah mira mira como salió la foto en el correo Lorinoco no se lo pierdan hoy correo Lorinoco que Estados Unidos lanzó al menos 120 misiles Tomahawk contra Libia y esos caen en hospitales en viviendas en unidades militares le están bombardeando los sitios donde vive Kadhafi el palacio de gobierno etcétera nadie sabe nadie sabe porque ellos dicen lo que les da la gana allá están los muchachos de Telesur hay que hacerles un reconocimiento a su heroísmo a su heroísmo a Telesur un aplauso pido para Telesur el plan de asfalto que ayer arrancó arrancó la fiesta del asfalto tremenda máquina y continúa venga que está Nicolás oye la misma camisa Nicolás tú nunca tenías oye Nicolás no no él tiene varias él tiene esa es la de fin de semana la camisa de fin de semana bueno tú dirás usted también yo me pongo la misma chaqueta claro en la noche en la noche uno la lava la lavan en la noche se lava una camisa vamos a reír Nicolás porque él se pone la misma camisa como Fidel cuando primera vez que se vistió el traje y fue a una cumbre no sé dónde en Europa como que fue y entonces andaba con el mismo traje y alguien le preguntó oye tiene un solo traje bueno un solo traje para que voy a tener dos para que él con su mismo verá Nicolás es lucha contra el consumismo es un ejemplo que hay que seguir una sola camisa yo también Nicolás yo me dejé eh mira esta chaqueta claro tengo dos tengo dos tengo hay que lavar a la vez Nicolás a veces hay que lavar pero es verdad mira no yo creo que yo creo que esto es más clara mira enfoca aquí enfoca aquí mira esto fue ayer que fue ayer Nicolás Nicolás yo le pedí que fuera de la inauguración con Farruco de la feria del libro esto fue ayer pero esta es más clara esta es un poquito más clara entonces oye el correo Lorinoco aquí está el carajito mira que me ayudó a aplanar porque como a mí me faltó una aplanadora mira yo le pedí ayúdame a aplanar la falta mira ahí vamos los dos aplanamos un pedacito aquí mira la huella que niño mira él se presentó él apareció ahí de repente ahí va sobrado mira mira Morales yo quiero sacar esta foto grande y mandarle una notica al niño ok ese seguro que la va a guardar cuando esté grande para que se acuerde ese día que caminamos por la calle calle real de los magallanes en Aguara el niño tendrá como 4 años 5 años ahora aquí salió un buen reportaje central sobre la pure en el correo Lorinoco tierra de historias leyendas coplas y llaneros a caballo sobre una sabana infinita estoy leyendo aquí hace años que no te veo cajón de Arauca pureño no está esa canción por ahí esa canción la grabó ese clarín de la llanura que se llamó ángel custodio Loyola de los grandes junto a Enea Enea Perdomo de los grandes grande entre los grandes pues Enea Perdomo ángel custodio Loyola El Carrado de Palmarito Adilia Castillo Reina Lucero Cristóbal Jiménez ah la tienes por ahí hace años que no te veo cajón de Arauca pureño quien tuviera garganta vale años que no te veo que no te veo cajón de Arauca pureño ah esto está escrito por un muy buen escritor Manuel Abrizo estudioso del llano y de los llaneros leo aquí este vasto y hermoso territorio llanero cruzado por el río del mismo nombre resume gran parte de la cultura venezolana apure allí se encontraron por primera vez Bolívar y Paez y se enfrentaron verso a verso Florentino y el Diablo su llanura inspiró a Rómulo Gallegos para escribir Doña Bárbara alma llanera nuestro segundo himno tiene este lugar como escenario ¿te das cuenta? los llaneros el llano y los llaneros y las llaneras Bolívar se hizo como llanero y competía nadando montando a caballo como el como el que más y al galope tendido por esa sabana dice Paez en su memoria que Bolívar a veces iba taciturno en el caballo y a veces iba muchas veces cantando cantaba Bolívar animaba era eléctrico Bolívar era como eléctrico escribe Paez adicto muy adicto a las damas es Paez escribiendo si Bolívar entonces dice aquí Manuel Abrizo paso Arauca de Atamaiquita el viaje continuaba hasta el paso Arauca puerta de entrada al cajón de Arauca y el famoso ato la Candelaria donde Rómulo Gallegos en la semana santa de abril de 1927 presenció durante una semana las rudas faenas llaneras y recogió los apuntes sobre la vida en aquellos parajes salvajes suministrados por Antonio José Torrealba nativo de Cunaviche buen trabajo hace años que no te veo cajón de Arauca por ejemplo este es el cajón de Arauca mira esta foto es allá la caballada y todavía la sabana inundada las grandes lagunas que se hacen en los bajíos en los medanales aquí están los medanos este es el medanal el banco de sabana y al fondo los bosques de galería por donde pasan los ríos los caños los bosques por eso es que dice Neas Perdomo de un horizonte perdido yo venía del alto apure viajando por la ribera claro por la ribera por el bosque por la sombrita y vi que el río Matillure depende de una laguna que llaman la barretera eso queda allá en el ato en el frío está la laguna la barretera tenemos que irnos los invito a que crucemos Loyo se encarga vamos a cruzar de banda a banda en bongo varios bongos la laguna la barretera de ahí nace el río Matillure y se va rumbo abajo y pasa por las queceras del medio y que rumbo a Guasimal a las queceras del medio en donde el capire pae con los bravos apureños defendió la gran batalla aquel centauro llanero Neas Perdomo bueno la misión agrovenezuela tenemos el pase listo como parte de la misión agrovenezuela vamos a mostrar hoy también y la producción de alimentos la unidad de propiedad social agropecuaria acto piñero un antiguo latifundio recuperado eso queda en el baúl llano adentro el baúl rumbo a Varina por ahí se llega Varina es del chito municipio Girardot estado cogede tenemos el pase listo si Juan Carlos Jiménez debe estar allá el presidente de la corporación venezolana agraria Watson Sosa el alcalde del municipio Girardot el baúl el baúl de mis creencias el baúl de mis recuerdos allá está sembrado mi cabo nieves nunca te olvidaré mi cabo diste tu vida el 4 de febrero a mi lado cayó nieve era mi conductor nieve era un llanero eso nieve cabo nieve allá lo sembraron en su baúl natal yo no pude ir por supuesto a su siembra estaba preso pero tan pronto salí a la cárcel salí disparado a visitar sus tumbas de mis tropas que cayeron y dieron su sangre muchachos muchachadas del pueblo que salió sin dudarlo más bien recuerdo unos soldados Nicolás que estaban pagando sanción en el calabozo porque habían llegado retardados creo que uno le dio un golpe a otro bueno tú sabes problema de muchachos en un cuartel y entonces tenían sanción arresto los arrestos los imponen a veces los capitanes depende un capitán tiene potestades para sancionar un soldado con arresto arresto es que duerme en el calabozo arresto simple arresto severo es recluido ahí permanentemente pero bueno con un trato digno humano es una de las sanciones que hay están en los reglamentos de castigo disciplinario y había algunos muchachos ahí el comandante del batallón tiene potestad más grande por supuesto mayor sanciones más duras y había un grupo de soldados ahí en la sala disciplinaria pero la sala disciplinaria del batallón briseño allá en el cuarto del país queda en el patio pegada al patio así que uno estaba hablando con la tropa y los muchachos que estaban ahí estaban oyendo y cuando yo le dije a los muchachos lo que íbamos a hacer esa noche aquellos empezaron a pegar gritos y a golpear la puerta que era metálica llegó rosa aló rosa entonces y que ellos pedían exigían no nos deje aquí mi comandante denos un fusil y vinieron se sumaron hasta uno que estaban estaban enyesados le dije al sargento enfermero le dije mira los muchachos que están enyesados por una lesión no tenían fractura tenían como esguince cada salto en paracaídas es raro que no haya un esguince un muchacho que cayó en una piedra cayó en una mata bueno imagínate tú casi siempre hay algún lesionado es raro no hay lesionado oye que bueno uno o dos lesionados tenían un yeso el sargento fue a buscarlo yo le dije tú los llevas al hospital pero espera que cuando salgamos nosotros del batallón tú los llevas al hospital los refieres allá tú que eres enfermero y tú logras que los dejen allá en el hospital de consulta pues que se queden allá tú te quedas con ellos el sargento fue y no había no hay nadie donde están los soldados que yo los vi hace rato en la enfermería se quitaron el yeso se quitaron el yeso ellos mismos y fueron a buscar su fusil compadre ahí no se quedó nadie pueblo pueblo consciente la rebelión del 4 de febrero bueno entonces le vamos a dar el pase Juan Carlos Jiménez Watson el alcalde Domingo Sulbarán vocero de los trabajadores del Ato Piñero el teniente coronel Juan Ostaris gerente general del centro técnico florentino Blanca Navas coordinadora de la unidad de producción social Ato Piñero repito es una de las 71 unidades de propiedad social agropecuaria que tenemos en el país con donde funcionan un conjunto de empresas socialistas ganaderas de la corporación venezolana agraria fue rescatada esta unidad el 15 de marzo del 2010 hay un proyecto ganadero bovino en pleno proceso de producción bueno ayer se mandaron 100 toros para el centro de beneficio de Huigüe desde allí ve lo que es la cadena del centro productivo sin intermediario se transfiere producto al siguiente paso al siguiente paso de la cadena productiva que es el bueno el matadero el centro de beneficio y el centro de beneficio directo al consumidor sin intermediarios capitalistas que todo lo encarecen bueno le damos el pase entonces allá en el baúl Juan Carlos Jiménez adelante Juan Carlos Jiménez muy buenas tardes comandante presidente un saludo revolucionario desde las sabanas acá del estado Cogedes como usted ha dicho estamos entonces en el municipio Girardot en el baúl con todo un equipo de más de 63 trabajadores y trabajadoras que han hecho parte de este hermoso proyecto hoy como usted lo ha dicho estamos entonces para mostrar al país una de las unidades de propiedad social agropecuaria que están funcionando y que han venido entonces impulsándose luego de que fueron entonces rescatadas a los antiguos propietarios privados la propiedad social entonces dispone en esta unidad de más de 12.800 cabezas de ganado distribuidos en 74.800 hectáreas muchas de ellas como sabe de sabana inundable en estas tierras entonces estamos impulsando en estos momentos un proceso productivo para desarrollar una ganadería de alto impacto en la producción de carne y que como usted ya lo ha dicho en el estado Carabobo en Huigüe fueron recibidas las primeras 100 cabezas vamos a ver como este proyecto se está desarrollando con estos compañeros pero además de decir que aquí hay 63 trabajadores que han entonces dicho que van a desarrollar junto con el pueblo en la propiedad social junto con el estado revolucionario que usted encabeza para fortalecer entonces todo este sistema quiero además informar comandante que este proyecto no solo tiene un área de desarrollo ganadero sino también tiene un frente turístico agroturístico que va a explicar más adelante la compañera Blanca adelante comandante adelante comandante bueno Juan Carlos Jiménez presidente de Cebal desde Ato Piñero un latifundio recuperado por el gobierno bolivariano ahora en franco proceso de crecimiento 74.800 hectáreas y Juan Carlos y a todos los compañeros que nos están acompañando allá en Ato Piñero bien importante además decirle al país que la compañera que está a cargo de la coordinación de la unidad explique las mejoras que hemos desarrollado en muy breves meses en pocos meses que hemos estado desde la administración de esta unidad recuperado por el gobierno bolivariano y además decirle al país los planes que de inmediato se están desarrollando en esta unidad de cara a lo que es la implementación de la misión agrovenezuela así que adelante Juan Carlos y los compañeros en Ato Piñero Sí, comandante presidente vamos acá con la coordinadora Blanca Navas que ya está desde el año 2010 llevando las riendas como una hermosa mujer aquí con estos trabajadores impulsado el proyecto vamos a colocarla para que explique lo que está sucediendo acá con las buenas tardes mi comandante quien le habla el ingeniero forestal Blanca Navas doctor en ciencias ambientales recibiendo pues este este cargo desde el año pasado un saludo de todo el personal de Piñero extensivo hasta el equipo que le acompaña es lo siguiente mi comandante desde el año pasado que estamos ya trabajando y sacando adelante esta gran extensión territorial setenta y cuatro mil ochocientas hectáreas como usted va a poder observar está integrada por un lote boscoso netamente virgen un área de de rocoso y un área dedicada a sabanas y potreros como le estoy explicando mi comandante aquí hay una serie o Piñero tiene una serie de características muy particulares que lo hacen ser un espacio natural virgen donde se le puede sacar mucho provecho desde el punto de vista de autogestión y de hecho así lo estamos haciendo desde el año pasado ¿qué planes tenemos? ¿qué es lo que estamos haciendo? pues tenemos una línea de producción de tipo pecuario tenemos un rebaño actual de doce mil ochocientas cabezas de animales vacunos también tenemos setecientos sesenta y un búfalos además bueno de los nacimientos que han venido dándose con respecto a este manejo pues con la mínima intervención de parte nuestra hemos tenido una producción desde que está a cargo florentino de casi ochocientos animales luego tenemos una segunda línea de producción que es el frente agroecológico que estamos haciendo mi comandante pues estamos tenemos unas estructuras que nos benefician y con lo cual podemos recibir grupos de turistas estamos recibiendo turistas nacionales y también turistas extranjeros que era lo que antiguamente se daba ¿qué hacemos? pues le damos tratamos de darle las mejores condiciones para que estos turistas se queden agradados y regresen pronto como usted puede observar mi comandante en las imágenes que acaba de de ver tenemos instalaciones tenemos para recibir a estos señores treinta y ocho habitaciones acondicionadas en bueno como usted puede observar a nivel de campo y hasta ahora mi comandante los turistas que han venido se han ido muy felices y con ganas de regresar adelante mi comandante muchas gracias un aplauso pues muchas gracias camarada compañera fíjense vamos a ubicarnos pues porque se hace buen turismo por estas sabanas y estamos levantando ese proyecto usted se va por aquí por la autopista de los llanos Tinaquillo Ojede ya San Carlos aquí está Tinaco San Carlos ¿verdad? de San Carlos ahora usted se va por Tinaco hacia el Pau pronto podrá ir en ferrocarril pero mientras tanto por la carretera hacia el Pau pero antes de llegar al Pau aquí en San Brano en Boca de Cerro donde está el campamento militar Los Caribes ahí está Cerro Gordo Cerro Cochino por aquí muy cerca se alzó el Mocho Hernández por allá hace ciento y pico de años bueno por aquí usted sabe usted sale hacia el sur por esta larga carretera yo fui al baúl la primera vez cuando Rosa mi hija mayor por ahí anda tenía como que dos meses de nacida o tres meses por ahí estaba chiquitica y aquel tierrero que había la carretera era de tierra aquí está el baúl el baúl este es el municipio más al sur del estado Cogeres que limita con Barinas y del baúl tú te vas directo a Arismendi capital del municipio Arismendi del estado Barinas es una ubicación importantísima esta Nicolás Menéndez Rafael Ramírez no está aquí la parte geopolítica el baúl y municipio de Arismendi aquí en Barinas pero fíjense este eje el baúl de Arismendi hay que trabajarlo mucho tierra bueno horizonte sin límite mucha agua mucha pero mucha agua y mucha tierra aquí nada más aquí está el huarico aquí está Camagüán por aquí están los estereos Camagüán de este lado por aquí Camagüán San Fernando un poquito más abajo toda esta área hay que trabajarla un área de un gran potencial y desde Atopiñero el Atopiñero está exactamente aquí no está graficado en este mapa aquí está Atopiñero ¿cuántas hectáreas son Loyo? 74.800 74.800 imagínate tú el Atopiñero está aquí está por aquí aproximadamente agarra todo el borde del huarico así muy cerca del huarico agarra hasta el borde huarico sí mucho mejor todavía muy cerca de Camagüán Camagüán que es tierra mía Camagüán que es tierra mía fuiste cuna de mis sueños entonces esto tiene que ser una base de operaciones el Atopiñero recordemos la estrategia del injerto el injerto para que se propague en direcciones planificadas no, no es en todas direcciones tampoco no, esto hay que planificarlo Atopiñero tiene que ser base operacional para una expansión del injerto de las unidades productivas del sistema socialista que estamos creando hacia el huarico hacia Varinas bueno y hacia toda esta parte de Cogede en estas direcciones más abajo está el Estado Apure oriento oriento con estas ideas hacia donde hacia donde ir Loyo y eso requiere bueno vías de comunicación medios de comunicación poder para el pueblo transferencia de poder para que el pueblo pueda y ahí estamos comenzando este proyecto en esa dirección en Atopiñero en el baúl bueno sigamos mostrando y explicando la fortaleza las bondades de la revolución que llegó a Atopiñero adelante gracias 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 mi comandante continuando así pues como usted me indica vamos a decirle brevemente esas bondades con las cuales cuenta Piñero Piñero contiene dentro de su adyacencia los relictios de bosque seco tropical que están desapareciendo en las otras partes de los llanos venezolanos también contiene mi comandante especies endémicas especies que no se ven en otra parte de Venezuela tiene paisajes muy particulares Piñero cuenta con una gran diversidad de fauna silvestre y más aún de aves por eso este Piñero a Piñero vienen muchos grupos de observadores de aves y casi le puedo asegurar que la gente se pelea las reservaciones por entrar a Piñero para poder tener la opción de ver estas aves otra de las líneas de producción mi comandante es la parte agrícola vamos a desarrollar y estamos en concordancia con Florentino y nuestra empresa Arroz el Alba desarrollar mil hectáreas de arroz hacia la zona sur de Piñero allí como usted mismo lo dijo nosotros estamos rodeados por los ríos portuguesas Cogedes Pau y Chirua por supuesto tenemos mucha mucha gran cantidad de humedad de agua y eso nos beneficia enormemente otra de las líneas de producción que estamos desarrollando son una serie de proyectos de carácter investigativo que adelantamos con los investigadores del IBI estamos en concordancia trabajando con ellos y estamos estamos trabajando pues en cuestiones de investigación de especies arbóreas del jaguar tenemos un estudio muy bueno del jaguar Piñero se jacta de tener en su último censo una población casi de 70 ejemplares de jaguar también estamos haciendo un proyecto mi comandante de obtener con ayuda del Ministerio de Ciencia y Tecnología una buena para desarrollar aquí en Piñero un banco de germoplasma y producción de plántulas para reforestar todas aquellas áreas degradadas del Estado Cogede y posteriormente tratar de surtir a los Estados vecinos adelante mi comandante si tiene algo que preguntar vean ustedes que claridad es positiva la de la compatriota Blanca Navas ella es la coordinadora ella vive ahí Blanca te iba a preguntar algo tú perdóname eres Cogedeña o de donde que que profesión tienes cuánto tiempo tienes trabajando en este proyecto de Ato Piñero vives allí los trabajadores cómo funcionan dónde viven a qué distancia están de la población más cercana por favor dime esas cositas que son para mí y para nosotros pero muy importante adelante gracias mi comandante pues debo aprovechar entonces ya que usted me da la oportunidad de darle las gracias personalmente porque yo soy una de las beneficiarias de aquel grupo que usted dio la orden de que no se le cobrara el crédito otorgado por Fundayacucho así que yo soy ingeniero forestal y tengo mi título de doctor en ciencias ambientales gracias a su potestad y gracias a la fundación Ayacucho y aquí estamos mi comandante trabajando vivimos aquí yo tengo vivo con mi esposo estoy casi radicada aquí en Piñero nuestros trabajadores son personal que viven en el baúl viven en San Carlos y en Tinaco tenemos una rutina de trabajo de casi durante la semana estamos todos aquí pero el fin de semana para no dejar la unidad de producción a solas nos quedamos al cincuenta por ciento y así estamos entrando y saliendo de hecho le digo que Piñero cuenta con una calidad humana muy buena en su personal adelante mi comandante bien fíjate como se va enterando uno de las cosas ve arreaza te das cuenta fundayacucho que ahora tiene bueno cerca de cien mil becados y no es a crédito como antes entonces los pobres no podían casi nadie tenía acceso a fundayacucho era como una elite y ahora y buena parte de los becarios a lo largo de los años se quedó en el exterior ahora mira a ella doctora dijo doctora viviendo allá ese es el ejemplo que tenemos que seguir bravo por Blanca bravo Blanca Nava vive con su esposo allí ahora fíjate el hoyo ahí pudiéramos creo que deberíamos hacer una especie de unidad habitacional del conjunto habitacional porque más de un trabajador ahí pudiera llevarse la familia para allá ah entonces hay que pensar en la escuela pero ahí puede ir naciendo un pueblo pues porque a qué distancia queda de allí de allí al baúl a qué distancia queda Blanca dime qué distancia queda de ahí al baúl cuánto tiempo echan ustedes de ahí al baúl dime adelante mi comandante nosotros para llegar al baúl echamos entre 25 o 40 minutos y se me olvidaba comentarle soy del estado Mérida muy andina pero estamos aquí de Mérida merideña bueno están cerca del baúl están a media hora prácticamente habrá que ver cómo está la carretera habrá que ver cómo está la carretera para Arizmendi eso sí es harina de otro costal porque por ahí repito pasan todos los ríos del mundo hay un pueblito en Barina bueno un pueblón perdónenme que se llama La Unión no aparece aquí en el mapa en este mapa no aparece La Unión pero ¿saben por qué se llama La Unión ahí en Barina? porque se unen todos los ríos y un poquito más abajo forman los esteros de Camagüán agua 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 y agua mira el hoyo acuérdate que cuando hablábamos con los chinos con la empresa Beida One yo aporté la idea de la posibilidad de hacer ahí un gran proyecto arrocero en Arizmendi en Arizmendi ahí en Barina ¿qué dices tú Loyo? han hecho los estudios para el arroz por ejemplo la cría de búfalo ¿no ves que hay mucha agua? a ver dime sí de hecho la línea de bufalines ya se introdujo en Atopiñero se está trabajando y en el tema del arroz también se quiere comenzar ahorita de inmediato con unas mil hectáreas y estamos tratando en Atopiñero un detalle histórico rapidísimo presidente todos conocemos en el mundo agrícola se conoce lo que fue el proyecto Turén un gran desarrollo allá en el estado portuguesa cuyo origen histórico fue durante el gobierno la dictadura de Marcos Pérez Jiménez apartando el contexto político había una planificación agrícola precisamente hacia esa zona del baúl y Arismendi estaba la continuidad de ese gran megaproyecto que quería desarrollarse ¿por qué? por el aprovechamiento de los suelos y aprovechamiento de los aguas después con la llegada de la Cuarta República de la democracia punto fijista sencillamente todos esos planes se dejaron a un lado y ahorita bueno estamos retomándolos con mucho vigor y fuerza es importante ubicarnos en el mapa sobre lo que tú estás ubicar en el mapa lo que tú estás diciendo está hablando del proyecto Turén ¿verdad? Turén queda hacia el este de Guanare ¿no? más o menos sí voy a a pintar a pintar aquí Turén queda como por aquí ¿verdad? Turén el corazón de portuguesa por aquí está el baúl aproximadamente y aquí está Arizmendi ¿eh? aquí está Camagüán San Fernando para ubicar esto es de lo más importante dígame este triángulo este triángulo me quedó muy bien el triángulo bueno ahora fíjate una cosa Loyo Menéndez que es el vicepresidente del área económica productiva ustedes recuerdan allá en Bielorrusia los que fueron conmigo Nicolás en aquella gran unidad productora tú tienes el viaje pendiente a Bielorrusia usted debe ir pronto todos los que firmamos allá para darle continuidad una gigantesca unidad productora beneficiadora de pollo ¿te acuerdas? que incluso exportan a media Europa y de repente vamos por allá y yo veo un ferrocarril que está parado una locomotora con unos vagones ahí y una línea férrea y bueno uno anda preguntando ¿verdad? y este ese ferrocarril es interno es tan grande la unidad que tiene un ferrocarril interno loyo vuelvo al mapa no hace falta que el gran ferrocarril pase por por todos no puede pasar por todos los puntos ¿verdad? pero mira cuando se habla de un área como esta es para pensarlo son áreas tan grandes que a lo mejor un ferrocarril de menor costo mucho menor costo de menor tecnología el ferrocarril ¿qué estamos haciendo? yo me reuní hace con Rafael Ramírez y el presidente de la empresa que se llama China Railway Engineering Construction ¿cómo estuvo Nicolás? bueno el inglés tuyo es peor que el mío Nicolás ¿eh? ajá Craig se llama la empresa china es una de las empresas más grandes del mundo hacen de todo el ferrocarril que estamos construyendo de aquí de Tinaco que pasa por aquí por el sombrero dos caminos ta 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 eh Valle La Pascua Zaraza Anaco y yo le dije al caballero ¿cómo es que se llama? eh Pay 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 es el apellido del presidente mundial de la empresa que vino a una reunión que yo le solicité para ajustar unos detalles técnicos financieros de tiempo etcétera de espacio estuvimos revisando horas y horas todo hasta la revisando hasta la hasta la hasta la ruta y dónde están las estaciones y por qué aquí por qué aquí la otra por qué aquí la otra ¿eh? yo por ejemplo le dije yo no yo no no entiendo por qué una estación esta estación por aquí estaba proyectada para Tucupido más acá hasta Valle de la Pascua que es la gran ciudad de aquí la de mayor carga poblacional entonces le dije tienes que hay que revisar esto si Tucupido o Valle de la Pascua yo creo que debe estar en Valle de la Pascua ¿verdad? lo mismo el cruce que que se hizo aquí del ferrocarril que están construyendo los italianos de San Fernando Calabozo San Juan de los Morros ¿dónde va a estar el cruce de los dos? estuvimos discutiéndolo si en los dos caminos donde hay cruce de carretero no tiene porque yo le dije no tiene por qué ser donde hay cruce de carretero también el cruce del ferrocarril no, eso depende de los proyectos de desarrollo que tengamos todo eso lo estamos revisando bueno, pero mira tú sabes a qué velocidad máxima puede desarrollar va a desarrollar este ferrocarril hasta 250 kilómetros por hora son ferrocarriles de alta velocidad ¿será Venezuela entonces el primer país así me lo dijo el señor Bay en América Latina que cuenta con un ferrocarril de esta velocidad con esta velocidad esta capacidad puede llegar a ella claro yo le pregunté bastante porque como yo lo voy a manejar empecé preguntándole le dije bueno, está claro él me explicó no, esa velocidad él puede llegar si no tiene paradas intermedias pues y puede ser que vaya directo pues porque no ahora imagínate tú que ahí se puede cargar todo el ganado que tú quieras ganado alimentos además de los pasajeros eso no va a ser un autobús no es pasajero y carga eso va a bajar mucho los costos y apurar toda la la dinámica económica poblacional etcétera bueno pero yo estaba hablando de ferrocarriles internos vamos a buscar a ver qué tecnología que no hace falta que sean estas grandes tecnologías que son bastante costosas que hay que justificar la inversión además con un retorno racional no capitalista pero sí un retorno racional de la inversión ¿verdad? aquí se podría intentar eso lo mismo que ya en Apur esas grandes extensiones ferrocarril no tiene por qué ser de gran tecnología repito bueno son ideas de uno ideas de uno algunas serán útiles otras no bueno se desecharán el estudio científico técnico dirá si es posible o no yo lo veo posible así empíricamente Blanca nos está hablando bueno Juan Ustaris Teniente Coronel le doy la palabra a un soldado gerente general del Centro Técnico Florentino en Marina porque ah el Centro Técnico Productivo Florentino que está en la Marqueseña abarca este ámbito es una gran unidad que estamos conformando unidades regionales es parte del proceso de regionalización Nicolás de la Venezuela pluripolar vamos a llamarla en la pluripolaridad de la que hablamos a nivel mundial la estamos proyectando bueno hacia el interior de nuestro territorio polos de desarrollo regiones de desarrollo etcétera le damos la palabra al Teniente Coronel Juan Ustaris adelante comandante adelante comandante Buenas tardes mi comandante bueno como usted bien sabe ya yo tengo acá desde que asumimos pues lo que era el latifundio de la Marqueseña como gerente general y bueno manejamos alrededor de 17 unidades de unidades de producción socialista agropecuaria teniendo una extensión a nivel de todas estas unidades de 109 mil 562 hectáreas donde manejamos un rebaño de 54 mil 862 cabezas de ganado tanto en la parte lechera como la parte de carne es importante también mi comandante resaltar que aquí en Atopiñero se desarrolló una raza por llamarlo así entre los cruces intersec de lo que es el rojo piñeiro que es lo que hoy se mandó para el matadero de Huigüe es una ganadería muy prometedora en cuanto a la ganancia de peso diario porque entre los cruces de ganadería de carne como el cenepol el romosinuano el guserá este da un rendimiento en un corto tiempo de ganados que están listos para mataderos cosa que actualmente este cuesta llevar toda esa genética para lograr esos triunfos esos logros en cuanto a la ganancia de peso diario para que estos estos mataderos tengan toda la capacidad instalada y puedan operar como tal igualmente quiero hacer notar con respecto a la capacitación que tenemos con nuestros profesionales ahorita hay un convenio con nuestra hermana república de Cuba con la universidad de Gamma donde varios profesionales incluyéndome a mi y mi comandante estamos desarrollando maestría en el mejoramiento de la reproducción mejoramiento de todo lo que tiene que ver con el modelo productivo que lideriza esta revolución adelante mi comandante muy bien Ustari le agradezco que me le transmita un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras civiles y militares del centro técnico productivo florentino y de todas esas unidades de producción socialista que están bajo la responsabilidad de ustedes y bueno no podemos fallar Ustari usted lo sabe trabajo trabajo y más trabajo rumbo al socialismo soldados del socialismo gracias al comandante Ustari Juan Ustari a Blanca Nava Domingo Sulbarán de los trabajadores ya nos dio un mensaje Watson el alcalde Juan Carlos Jiménez bueno Juan Carlos Jiménez te voy a dar el pase yo quisiera yo vi que hay un grupo de personas sentado ahí bajo un toldo una cosa a ver alguno de ellos o alguno de los llaneros de a caballo que nos den un saludo ya para despedirnos desde la sabana gloriosa de Cogedes en Hato Piñero adelante como no estamos acá junto a los 63 trabajadores de esta unidad de propiedad social y vamos entonces a pasar a uno de los compatriotas que como usted ha dicho uno de los que está ya con el sombrero Antonio que va a conversar con ustedes y va a poder explicar algunos de los avances y de los esfuerzos que se están desarrollando para que este proyecto productivo crezca inmensamente inmensamente Buenas tardes mi comandante aquí estamos desarrollando un proceso que llevamos adelante entre todos los trabajadores aquí queriendo sacar todo esto hacia adelante estamos trabajando aquí desde el 15 de marzo que esto lo recibió la empresa Florentino nosotros somos trabajadores aquí con varios años de experiencia que queremos ayudar al proceso me gustaría que algún día usted viniera por ahí para que nos vieran nuestros proyectos aquí como caminamos muchas gracias adelante comandante un aplauso para los trabajadores y trabajadoras mira que más pronto que tarde quiero y debo ir por Atopiñero Atopiñero quiero ir además ustedes saben yo voy no solamente ahí sino que a lo mejor un helicóptero le damos vuelta llegamos a Tarismendi Camaguan toda el área quiero que vayamos ensamblando esas subáreas que están aisladas hoy y hay que hay que irla agregando no es que llaman ustedes los no la geografía radical la geografía radical y y de allí Turén proyecto Turén proyecto Piñero el baúl y por ahí pasa el río portuguesa y ese mismo río es el que pasa por Arismendi la unión y es un río navegable todo el año mira ahí se sacan Nicolás unas cachamas que parecen unas ballenas ¿tú las has visto? no Rosa ¿tú viste la cachama aquella? ¿ah? Rosa Rosa es experta en el baúl porque esa fue para allá chiquitica me acuerdo que yo andaba yo andaba investigando la historia de mi abuelo ustedes yo varias veces he hablado de eso no no he hablado muchas interioridades porque pero a mí me me asaltó eso esa angustia de aquel guerrero que fue un abuelo mío no que era un asesino que era un malvado decían y me fui a investigar cosas me llamaba como la sangre y entonces en Sabanete Barina un día me dijo Don Chucho Nava que en paz descanse yo me andaba entrevistando viejitos Nicolás y viejita me dijo mire en el baúl vive Don Salustiano Salustiano Yusti Salustiano Yusti no se vivió en Villa de Cura Salustiano en el baúl vivía un viejito en fin cuyo nombre en este momento no viene en mi memoria que conoció mucho fue amigo de la juventud de Pedro Pérez Delgado cuando vivió este en Sabanete Barina 1904 5 Cipriano Castro aquí coronel Pedro Pérez jefe civil y militar de todo el eje que va desde la Marqueseña hasta Puerto Nutria límites allá en el Apure y él tenía tierras ahí en la Marqueseña porque se juntó se unió con Claudina Infante la hija de Severo Infante que era ocupante de buena parte de los predios de lo que después fue el latifundio la Marqueseña ahí están las ruinas del viejo Hato San Fernando la Marqueseña porque era del Marqués del Bocono y Masparro por ahí pasó Bolívar por ahí pasó Zamora allá acampó Ezequiel Zamora en el Hato San Fernando también Simón Bolívar y todos los guerreros y guerreras que por ahí pasaron en cien guerras y más era paso obligado pues Sabaneta era paso obligado sobre todo en invierno para las caballerías y el comercio porque por ahí está el paso varonero del varón es el vado del río ¿eh? donde está Puente Pá y ese puro barranco por ahí no se pasa en invierno no se podía pasar en invierno por el paso varonero había una especie de chalana una gabarra ¿eh? era el paso pues y entonces del paso varonero Sabaneta bien entonces allá fuimos a entrevistar a aquel buen hombre y Rosita recuerdo que lloraba mucho yo tenía una grabación que después se perdió yo andaba grabando grabando con un grabadorcito ¿eh? donde aparecía al fondo un perro ladrando unos gallos no sé qué más porque era una casa campesina pues a la orilla del río y la carajita llora que llora que te llora y yo le ponía la cinta tú no la guardaste nunca esa cinta se perdió se la llevó el huracán bueno bien bueno entonces Ato Piñero Ato Piñero propiedad social socialismo producción de alimentos producción de alimentos muy bien nos despedimos entonces con este vocero de los trabajadores que me ha invitado yo quiero ir a visitarlo en Ato Piñero patria socialista o muerte allá a Cogedes al gobernador de Cogedes gobernador Bolívar al alcalde Watson a todos al presidente de la CEBAL y a todos un saludo y adelante trabajando y trabajando y luchando venceremos aplauso para todos allá en Ato Piñero unidad de propiedad social agropecuaria Ato Piñero el baúl en el estado Cogedes bueno esos nombres antiguos quien sabe de donde viene viene el nombre Piñero hay que investigar eso es muy importante los nombres a mi se me ocurre por ejemplo que a esa experiencia hay que darle un nombre quizá de mi cabo Nieves ¿qué te parece Nicolás? mártir soldado mártir de ahí del baúl de ahí del baúl por ejemplo digo yo me ocurrió en este instante y que la gente sepa quien fue el cabo Nieves y donde dio su vida aquí mismo en Caracas el día de la revolución del 4 de febrero de 1992 y otros muchachos del baúl porque yo tenía un contingente de llaneros de ahí de portuguesa de Cogedes bien de Carabobo también tenía un grupo de muchachos trabajadores trabajadoras bueno este aló presidente dedicado a la alimentación y quisimos mostrar el sector primario ya estamos ocupando todos los actos que fueron latifundios de la llamada compañía inglesa verdad Loyo que suman entre todos cuántos 270 mil hectáreas 120 mil animales bueno y todo el reto que tenemos es que siga sigamos levantando la producción y la calidad de la producción e instalando el nuevo modelo el injerto y la expansión del injerto y las redes todo eso debe estar enlazado una unidad con la otra formando las grandes unidades y con los mataderos o centros de beneficio y con las cadenas de distribución o las redes de distribución desde las fijas pequeñas grandes hasta las móviles como las bodegas móviles carnicerías móviles areperas móviles etcétera bueno tenemos el siguiente pase mientras tanto quiero eh darle la palabra algún comentario aquí al ministro vicepresidente del área económica productiva mientras damos el pase anuncio el siguiente pase ya son casi las dos de la tarde domingo ¿qué noticias hay Nicolás? chequeame ahí noticias internacionales ¿qué ha pasado en Libia? ¿qué dicen? ¿tienes alguna información? estamos chequeando algunas noticias de la reacción comienza a haber en el mundo en torno a a estos ataques criminales contra el pueblo de Libia hay algunas declaraciones ¿no? de la India ¿no? hay algunas declaraciones también del presidente del Uruguay Pepe Mujica este la Unión Africana también ha dicho que este no es el camino eh porque efectivamente revisando presidente la resolución del Consejo de Seguridad llama es a un alto al fuego y en segundo lugar a una zona de exclusión aérea no habla ni faculta para eh lanzar un conjunto de ataques aéreos y parece de acuerdo a las informaciones que se empiezan a procesar que ya el mundo empieza a racionar la Unión Africana eh países de Sudamérica tuve leyendo unas declaraciones del presidente Fernando Lugo también del Paraguay y precisamente pareciera muy importante mantener en alto la denuncia de estos ataques criminales y el llamado a la paz porque comienza a tener eco en las conciencias humanas del planeta entero bien y fíjate hasta hasta tal punto esto es un atropello impuesto por el imperio yanqui y sus aliados europeos eh que el gobierno libio pero casi tan pronto el consejo de seguridad tomó la decisión horrorosa que tomó el gobierno libio yo lo vi por Telesur salió diciendo que aceptaba una cosa que fue sorprendente desde algún punto de vista ¿no? que aceptaba la resolución de Naciones Unidas y que decretaba o declaraba el alto al fuego y que esperaba pues una comisión la comisión son los Tomahawk entonces viene el presidente Obama y dice bueno no no vamos a caer en la trampa y la señora Clinton no no que no nos engañen imagínate eh y dice Obama entonces dijo Obama no que las tropas de 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 deben regresar devolverle a los rebeldes las zonas que ellos habían conquistado qué cosa no es un empeño pues es el petróleo de Libia y yo vuelvo a repetir lo que dije que nadie ha respondido por cierto Nicolás ¿dónde están? respóndame alguien en Europa no sé los bancos las instituciones ¿dónde están? los doscientos mil millones de dólares de reservas de reservas internacionales del pueblo libio depositados en los bancos europeos y en bancos de Estados Unidos ¿dónde están? nadie responde silencio bueno los congelaron congelaron y además yo leí algo que absolutamente ya más allá de toda de toda de toda de toda lógica ya uno ya no hay nada que a uno lo sorprenda pues la capacidad de asombro como dicen ya ya nosotros que pero verdaderamente Nicolás en la resolución por allá dice que los gobiernos tal y cual podrán emplear los fondos de Libia supuestamente para ayudar busca busca por ahí porque yo yo leyendo ahí rapidito dije mira aquí está para ayudar al pueblo libio a ver número 21 21 21 los bienes del régimen los bienes del régimen no es del régimen es del pueblo libio de la nación libia de la república libia como todo gobierno tiene depositado todavía lamentablemente nosotros tenemos el empeño de crear aquí un banco del sur para depositar nuestras reservas en un banco del sur un gran banco del sur del mundo los depósitos de nuestros países las reservas están colocadas en los bancos del norte porque la arquitectura financiera mundial está hecha para eso todavía estamos bajo esa dictadura artículo 20 esta es la resolución ¿no Nicolás? de Naciones Unidas decide decide que la congelación de activos impuesta en el párrafo 17 de la resolución 1970 se aplicará a todos los fondos otros activos financieros y recursos económicos que se encuentran en sus territorios en sus territorios de los países que pretenden ser dueños del mundo vaya que inmoralidad en sus territorios que sean propiedad o controlados directa o indirectamente por las autoridades libias autoridades libias son el banco central de libia la república pues son las autoridades porque ellos comienzan diciendo no se le congelaron los bienes a cadáfi no son los bienes a cadáfi son las reservas internacionales de libia que como yo lo dije hace poco y fidel me mandó por ahí un mensaje interesado en tener más información pero yo lo constate en la propia libia a mi me llamó la atención un país como libia que tiene 6 millones de habitantes aproximadamente tenía para el año final del año pasado 200 mil millones de dólares en reserva que yo le dije incluso a cadáfi y al primer ministro le dije perdóname tú la pregunta pero que hacen ustedes con tanto dinero depositado en los bancos del norte financiando al norte cuando se pudieran invertir en el sur en proyectos de desarrollo social en la propia libia o en otros países si nosotros no hubiéramos hecho aquí la ley del fonden tuviéramos ahorita cerca de yo creo que más de 100 mil millones de dólares en reserva y que vamos a hacer nosotros con tanta plata depositada en los bancos del norte mientras aquí hay tanta necesidad ¿te das cuenta? con 30 mil millones de dólares más que suficiente para un país como Venezuela Libia con un quinto de nuestra población tenía para finales de año ¿eh? 8 por 3 7 7 veces las reservas de Venezuela que ningún país europeo ni Alemania ni España ni Inglaterra ninguno de esos países tiene un nivel de reservas como esa bueno son reservas a un país como Rusia Brasil de esa magnitud pues por eso yo a mi me llamó la atención y se lo comenté a Gaddafi y a la reunión aquella del primer ministro y al canciller yo iba con la preocupación con algunas sugerencias de más bien lo que están haciendo los chinos los chinos tienen una gigantísima reserva bueno están convirtiendo una parte de ella en inversiones en América Latina en África ¿eh? entonces aquí decidieron ellos congelar esto no se lo dicen al mundo esto está por ahí hay que leer bien la resolución para enterarse congelar los activos y ellos decidieron que esa congelación se aplicará a todos los fondos otros activos financieros y recursos económicos que se encuentren en sus territorios sus territorios es bueno Europa y Estados Unidos ellos invirtieron en bancos y en empresas también también compraron empresas como el cadáver es decir el gobierno de Libia compró empresas en Europa ¿eh? para invertir allá en turismo en producción de X, Y o Z todo eso se lo congelaron compraron bancos creo que hasta bancos compraron ahí y muchos de esos negocios por solicitud de los europeos me consta que hasta ahí no digo más que hasta ahí no digo más pero me consta de viajes de jefes de Estado de Europa a Libia a pedirle a Gaddafi que invirtieran allá que metieran reservas allá que por qué no hacían estos negocios no ve que Europa está en una crisis económica y ahora busca salir de la crisis económica con la guerra y congelando estos bienes que son de Libia como también se cogieron los bienes de Irak se los roban se los roban se los roban imagina tú que sean propiedad o controlados o controlados no solo propiedad controlados directa o indirectamente fíjate hasta donde llegan la flexibilidad que le dan ellos mismos a su decisión violando todas las leyes habidas y por haber y el punto 21 dice afirma que los activos congelados en virtud de la resolución 1970 una anterior a esta de unas semanas antes y esta resolución deben ser puestos a disposición y en beneficio del pueblo libio pero son ellos los que deciden qué significa esto de en beneficio del pueblo libio en beneficio del pueblo libio que mundo que mundo esto bueno gracias Nicolás por tu informe bien tenemos un pase ahora ¿no? listo ya está el pase listo ya está la señal ¿no? correcto vamos para Guanare ahora Guanarito yo no veo bien esa letra pero aquí la veo mejor pase vía satélite inauguración del centro frigorífico seguimos con los alimentos la gran misión alimentación alimenta Venezuela alimentación Venezuela cacique Coromoto aquel fue el cacique al que le apareció la virgen la de Coromoto en Guanare Ronald Rivas vicepresidente de Mercal Wilmar Castro Soteldo gobernador de portuguesa Acalapeisime Castro coordinador regional de Mercal Acalapeisime del estado portuguesa Clímaco oye estos nombres son criollitos nombres criollitos Clímaco Gudiño como Wilmar Wilmar Acalapeisime Clímaco y ahora viene Adelindo Clímaco Gudiño vocero del consejo comunal no crean que nos estamos riendo de sus nombres queridos amigos son nombres criollitos pues algunos son como exóticos Adelindo nombre feo el de Hugo Adelindo Pachano auxiliar del almacén y vocero de los trabajadores del frigorífico bueno y allá está Alirio Bequis jefe de almacén en frío de Mercal bueno esta es una de las nuevas instalaciones que estamos inaugurando que estamos construyendo inaugurando dentro de esa expansión de la red de alimentación que repito nos va a llegar a finales de este año a tener una cobertura de hasta el 50% de los alimentos básicos del pueblo es para proteger al pueblo de la explotación capitalista del acaparamiento de la especulación de la mala calidad de los alimentos bueno de eso de mercantilizar los alimentos del hambre el hambre más allá está el hambre y la miseria que genera el capitalismo primer centro de almacenamiento en frío del estado portuguesa barrio la importancia no es en cualquier barrio es el barrio la importancia allá está en guanare explíquenos pues y muéstrenos Ronald Wilmar Acalapeycime adelante buenas tardes comandante presidente nos encontramos aquí conjuntamente con un equipo humano que hace de esta redistribución una de las redes más importantes a escala continental parte de la construcción del sistema socialista alimentario este centro frigorífico cacique coromoto aquí ubicado en la capital espiritual de Venezuela guanare estado portuguesa tiene la capacidad de almacenamiento de 480 toneladas métricas y este esfuerzo solamente puede ser garantizado con la participación activa de los trabajadores 11 trabajadores componen esta fuerza humana que está en este centro frigorífico y además trabajadores conscientes organizados a través de los consejos de trabajadores y trabajadoras que impulsa la revolución además el poder popular realizando su trabajo su trabajo de contraloría social con el vocero del consejo comunal permite que la distribución efectiva de alimentos en este estado se esté desarrollando de manera óptima nosotros con esta inauguración estamos alcanzando ya las 9.337 toneladas métricas en capacidad de almacenamiento en frío para este año la red mercal como parte del sistema agroalimentario socialista aspira elevar los niveles de capacidad de almacenamiento en 2.810 toneladas métricas mensuales nosotros pudimos realizar este esfuerzo a través de una inversión que la revolución realizó de un orden de 6.196.000 bolívares 086 nosotros solamente en revolución podemos alcanzar este punto de distribución punto de distribución como usted acaba de inaugurar en Uigüe que se encadena a este gran sistema que busca favorecer una necesidad fundamental como es la necesidad de la alimentación además de eso esta estructura compone la red de almacenamiento del centro de acopio de Guanare que tiene una capacidad de 550 toneladas métricas mensuales ya nosotros con esta estructura estamos alcanzando superando las 65.000 toneladas métricas de almacenamiento la red mecal como parte del sistema socialista agroalimentario sigue incrementando su capacidad de atención optimizando esta redistribución adelante comandante presidente bueno estamos viendo gracias camarada ronald estamos viendo un centro que construyó la revolución ¿verdad? centros que van instalándose por aquí y por allá y van surgiendo productos de trabajo de varios años de planificación de recursos de tecnología y ahí van surgiendo como verán y seguirán surgiendo las fábricas fábricas de maíz procesadoras de leche mira aquí tenemos unas pronto para inaugurar 11 plantas hechas en cooperación con Irán que están prontas para inaugurar están listas ya 15 con Argentina dos con Belarus y una con China mira vamos a leer nada más esto para que ustedes vean cómo va por eso es que el esfuerzo comunicacional tiene que ser cada día mayor cada día el reto es más grande para informar tantas cosas planta de leche en Guaribe planta de maíz en Guarico planta de leche en Bolívar planta de leche en Táchira planta de maíz de Aparagua en Bolívar fábrica de estructuras para edificaciones Tinaquillo en Falcón planta de maíz Turén en Turén procesadora de tuberías petroleras fábrica de procesamiento de vegetales y tubérculos en Táchira con tecnología argentina planta de leche en Guarico Irán bueno en fin aquí está una fábrica de equipos de refrigeración industrial muy bueno para la expansión porque tenemos que dejar de importar todos esos equipos hay que fabricarlos aquí equipos de refrigeración industrial esto va a estar en Monagas otra fábrica de procesamiento de bovinos de las máquinas para procesar los bovinos fábrica para procesamiento de frutas y tubérculos en Lara bueno estos son los recientos fábricos socialistas que siguen avanzando y seguiremos inaugurándolas en la medida en que estén listas eso sí cada una que vayan haciendo insertándola en el modelo nuevo y luego el seguimiento para que no para que no fracasemos pues en ninguna error que se presente corrección que hay que inmediatamente aplicar de todos los puntos de vista errores fallas técnicas humanas cualquiera la distribución es muy importante prever la distribución de todo lo que se va a producir ahí desde cascos de plástico hasta bueno máquinas industriales bicicletas etcétera vehículos teléfonos celulares el plan de distribución eso tiene que planificarse y luego ponerse en marcha bueno que nos dice el gobernador nos van a mostrar un poco el centro frigorífico cacique Coromoto gobernador Castro adelante buenas tardes presidente un saludo acá de la tierra coromotana en primer lugar expresando también nuestro repudio categórico a la agresión imperial al pueblo olivio y aprovechando el saludo pues a la comunidad árabe de nuestro país de nuestro estado que parte de ella está presente también acá en este acto de hoy y que desde portuguesa así como lo reflejamos hoy en la prensa expresamos a nombre de nuestro partido el repudio y el rechazo categórico a esta violación al derecho internacional pero especialmente violación a la vida este centro presidente si me permite mostrar para acá yo no sé si es posible que me acompañe el señor Clímaco tiene esta área que es parte del ingreso a la zona de recepción de productos fríos en donde está un depósito para la permanencia de productos congelados con una capacidad de 240 toneladas métricas de productos congelados y al lado de este centro está otro cuarto frío similar para la conservación de estos productos allí están los trabajadores con todo el equipamiento necesario porque se maneja en este espacio temperaturas cercanas a los 0 grados y los cambios de temperatura pues son bastante bruscos como usted sabe acá en la región llanera y luego en la parte a mi derecha está la zona de almacén de productos secos que no demandan refrigeración pero que sin embargo también requieren estar protegidos que es esa parte que usted está viendo ahora en donde están todos los productos que atienden a la red directa a la red social y a la red indirecta esto es a la distribución a los centros de acopio a los otros grandes centros de acopio que tiene Mercal acá en nuestro estado cuatro grandes centros de acopio que se tienen ya listos y a la red de Mercalitos cooperativas bodegas comunales que también atiende esta gran red de distribución y de igual manera a las instituciones como es el caso de los centros de diagnóstico integral las escuelas a través del programa de alimentación escolar los CDI y otras instalaciones presidente también quería aprovechar la ocasión para notificarle que reiteramos nuestra disposición del gobierno regional de poner a la orden del ministerio de alimentación o del ministerio de agricultura y tierra el centro de procesamiento cárnico o complejo cárnico de Ospino que es una empresa que se recuperó con inversión de la alcaldía de Ospino y del gobierno regional y que estamos pues a la espera de respuesta para ver la posibilidad de ser una gran empresa mixta que nos permita pasar de 150 reces que allí se procesan a 500 reces que es la capacidad allí se requiere un espacio para ampliar la capacidad de frío de este centro y para el procesamiento de las vísceras rojas y vísceras blancas que es parte también de los insumos que desde el ganado se vienen procesando adelante presidente bueno toma nota de esa propuesta ¿no? para la empresa mixta quiero ver el proyecto vamos a trabajarlo gobernador Wilmar todo lo que vaya en beneficio del pueblo señores gobernadores gobernador gobernadores alcaldes aquí estamos para apoyar para ayudar ¿eh? a mi me da mucho gusto ver como ustedes gobernadores como tú Wilmar allá en Varinas me vi con Adán van levantando proyectos van van asumiendo en mayor profundidad el compromiso con el pueblo las viviendas las viviendas vía Varinas las avenidas de Varinas perfectamente asfaltadas ah es que la gobernación tiene ahora en conjunción con PDVSA ¿ves? una planta de asfalto de propiedad social no depende de unos privados que le ponen el asfalto se lo compran a PDVSA el ¿cómo se llama? el líquido el RC como así y después ellos combinan con arena y piedra y tal y venden carísimo el asfalto al mismo gobierno ¿qué tontería es esa? es una tontería ¿eh? propiedad del pueblo propiedad patria propiedad social todo eso baja los costos y acelera ¿no? los trabajos la producción y eleva el nivel de vida viviendo de nuestro pueblo bueno Wilmar además este proyecto que estamos viendo el centro frigorífico Cacique Coromoto allá en Guanare es totalmente construido por la revolución es un gran centro como ya lo ha explicado el gobernador bueno nos sigan nos mostrando que nos quedan dos minutos Wilmar adelante presidente hacia la parte de acá como le decía del centro está la parte de almacenamiento que aguarda los productos secos hay un área de recepción vamos a pasar por acá por todo lo que es el área administrativa que está un poco oscura y luego vamos a llegar al gran centro de almacenamiento en donde está no sólo el alimento sino también que ya se está teniendo el almacenaje de la línea blanca que está llegando para el plan de vivienda que usted ha anunciado y que desde portuguesa también le brindamos todo el apoyo este almacén está conectado directamente con el acceso desde la calle principal del barrio La Importancia una populosa barriada de acá del municipio capital del municipio Guanare y que cuenta con el apoyo de esa comunidad aguerrida luchadora pendiente siempre de toda la accionada de nuestro gobierno de las políticas públicas y en ese sentido pues hace que la gestión de nuestros compañeros acá de Mercal de todo lo que es la red de distribución de alimentos todo lo que es el programa de soberanía agroalimentaria se vaya haciendo con la transparencia del caso de este lado a mi izquierda presidente están todos los alimentos que van a la red directa de acuerdo a lo que me informaba el compañero Acala Castro que parece que el nombre es Maracucho pero bueno se lo trajeron para acá para el llano tempranito y de este lado del lado derecho a mi derecha está toda la cantidad de alimentos que va hacia la red la red social o la distribución indirecta como llaman ellos a través de los mercalitos y los consejos comunales esto es un galpón que tiene aproximadamente tres mil metros cuadrados de superficie techada uno de los espacios de almacenamiento centros más grandes que hay en todo el estado y así como este pues le digo hay alrededor de tres centros más que nos permiten fortalecer en las regiones geográficas distantes como Acarigua como Turén y como Chabasquén de forma tal que se logre cubrir todo lo que es la superficie de nuestro estado adelante presidente gracias gobernador por esa tan clara importante explicación para nuestro pueblo queda inaugurado pues el centro frigorífico cacique coromoto allá en la importancia guanare mi muy querida y recordada guanare guanare guana guana guanare guana guana guanare son voces indígenas guanare de niño uno oía guanare eso era ya como como otro mundo guanare y saludamos a todo el pueblo portugeseño a guanaare estado por toda portuguesa mira Wilmar que hace mi papá ahí chico ahí está un señor que o es mi papá o es un doble mi papá póngmelo a ver por favor adelante ese es clima cuestílito budiño que está acá de los consejos comunales buena tarde comandante presidente le habla representante del consejo comunal del barrio la importancia que tiene tremendo nombre ahora con este nombre del frigorífico centro de acopio acá del supermercado guanare señor presidente bueno el nombre del barrio la importancia pues si le cae bien señor presidente el nombre del consejo comunal de todos los consejos comunales el casco de guanares y del sector que son 13 consejos comunales me estoy dirigiendo a ustedes esta tarde señor presidente con calor que hay bastante acá estamos muy optimistas muy animados por este centro de acopio que hay acá y este frigorífico que surte de alimentos a todo el estado presidente nosotros aquí estamos aquí en el centro de acopio de verdad pues necesitamos señor presidente una ampliación del detal porque se nos está colapsando señor presidente mensualmente todos los empleados el casco de guanares y lo demás comunidades cinco vecinas acuden al centro de acopio al detal porque de verdad tiene todo lo necesario de la dieta diaria señor presidente necesitamos ampliarlo porque de verdad los empleados nos dan para más las secretarias nos dan para más es demasiado trabajo porque llega demasiada gente en los últimos los meses señor presidente hay un centro hay un centro en nuestra comunidad que está valdonado hay unos garpones en la coca cola que están adecuados señor presidente es bueno que usted lo sepa porque es tan bueno es rescatarlo el señor gobernador del estado ya tiene conocimiento de esto es bueno que rescatemos esto para el beneficio del pueblo señor presidente adelante comandante gracias clímaco impresionante tu parecido con físico con mi padre Hugo de los Reyes bueno clímaco tomen nota tomen nota vicepresidente económico lo que está diciendo el señor clímaco Gudiño vocero del consejo comunal unos galpones abandonados habla con el gobernador y con clímaco para que nos dé los detalles esos espacios abandonados hay que recuperarlos galpones empresas abandonadas tierra abandonada latifundios recuperarlos para ponerlos a producir siempre en el marco de la ley nosotros somos respetuosos pero al pie de la letra de la constitución y las leyes las leyes de nuestra república bueno nos despedimos gobernador y a todos ustedes allá en Guanare Guanaguanaguanare saludamos al pueblo de portuguesa queda inaugurado el centro frigorífico de Asique Coromoto en Guanare y esto hay que seguirlo ampliando son repito pasos que estamos dando van haciendo se está viendo el nuevo sistema de producción de procesamiento de distribución socialista socialista para garantizar el suministro necesario para la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo nos queda un pase todavía ustedes saben como es el aló de todos modos mientras tanto Molina el ministro Ricardo Molina el vicepresidente Ramírez anda por el Zulia la misión vivienda Venezuela así como va va avanzando la gran misión agrovenezuela que avanza 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 y hay que informar hay que informar todos los días como avanza eso tiene que ser un parte diario loyo todos los días mira el 29 de enero eh anunciamos se inició la misión la gran misión agrovenezuela convocamos a un registro recordemos que en el mejor de los escenarios habíamos previsto llegar a unos 300 mil máximo bueno llegamos a casi el doble 586 mil 789 agrovenezolanos y agrovenezolanas registrados y registradas eh en todo el país todo el país luego el 7 de febrero comenzó el proceso de inspección de campo a los predios desde el conuco hasta el productor mediano pequeño eh participaron 3 mil 773 trabajadores públicos de nuestro ministerio de agricultura y sus organismos adscritos en esta inspección de campo se han realizado hasta la fecha 213 mil ya debe haber más por supuesto 220 mil inspecciones en el campo una por una las unidades productivas un casi 40% del total registrado el fondo agrícola y el banco agrícola de Venezuela ya tienen procesados quiero que lo sepan agrovenezolanas y agrovenezolanas lollo pero hay que informarlo así con profusión como la lluvia que empapa ¿verdad? todos los días hay que informar parte diario a una hora convenida que ellos estén esperando por radio por televisión por distintas vías ¿ves? ya el Fondas tiene producto de estas inspecciones realizadas y el banco agrícola han procesado para el financiamiento un total de 493 mil casi 500 mil podemos ver hectáreas y allí una inversión que se requiere de 4,1 millardos de bolívares fuertes ¿no? esto es solo con el 40% recuérdame a los bancos privados el banco central de Venezuela que tiene que aportar sus 5 mil millones de bolívares para esto de manera directa a los productores esto es para sembrar maíz blanco maíz amarillo soya yuca plátano café cacao y hortalizas pero además de eso se han desarrollado 952 asambleas agrarias parroquiales esto es parte de la gran misión agrovenezuela porque tenemos que dejar atrás esto de de estar atendiendo solo uno por uno de manera individual a los productores ¿no? vamos a organizarnos vamos a unirnos a través de las asambleas agrarias en cada parroquia bueno sean 952 lo que representa el 87,6% casi 90% de las 1.086 parroquias del país imagínate tú bueno y ellos han los agrovenezolanos y agrovenezolanas han ido seleccionando delegados parroquiales principales delegados parroquiales de seguimiento de acceso a los insumos ese es para darle poder al pueblo organizado a los productores delegados parroquiales de seguimiento de acceso a la maquinaria y los delegados parroquiales para vialidad agrícola pozos y sistemas de riego es una estructura nueva es una institución nueva incluso loyo yo creo que esta gran misión debe dar pie al surgimiento de una ley habilitante para crear la institucionalidad nueva y darle figura legal a todos estos delegados parroquiales de los agrovenezolanos crear la categoría de agrovenezolano crear la institucionalidad transformadora bueno luego pronto tendremos encuentro con estos delegados parroquiales y pronto estaremos firmando los primeros financiamientos con la banca pública y la banca privada y pronto estaremos haciendo los primeros entregas ya en abril a comienzos de abril estaremos entregando recursos a los agrovenezolanos para que no se retarde la siembra ya viene el ciclo de invierno el ciclo del de invierno siembras del invierno vamos a hacer en abril la entrega de los recursos a partir de abril comenzando abril bueno muy bien esta es la misión la gran misión agrovenezuela pero están haciendo otra gran misión es la gran misión vivienda venezuela por eso invité al ministro aun cuando no vamos a entrar en el tema de la gran misión vivienda venezuela pero si para irla anunciando mañana debe comenzar reuniones anuncios alguna publicidad rumbo a la gran misión vamos a comenzar por aquellas regiones del país con mayores problemas sobre todo producto bueno de los efectos climáticos las lluvias las inundaciones los derrumbes los deslaves donde hay mayor donde está más concentrada la problemática donde hay mayor cantidad de refugiados de barrios inestables mayor cantidad de viviendas en las en las zonas de emergencia áreas de emergencia que hemos decretado y seguiremos decretando en las zonas de peligro potencial o peligro inminente ahí vamos a comenzar un registro porque hemos revisado los registros que tenemos yo tengo mi registro en Chávez Candanga tengo registro por cartas que me mandan mira ayer nada más que ayer allá en 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 Catia ahí está cuántas cartas llegan aquí o me entregan todos los días y una buena parte de las cartas es problema vivienda 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 es un drama entonces vamos a lanzar pronto y lo anunciaremos en los próximos días la fecha y como un registro científico incluso con captabuella ¿verdad Menéndez? tengo a Menéndez trabajando en eso porque hay muchos registros papelitos y tal no pero tenemos que verificarlo un registro un registro que va a incorporar por área tenemos un estudio científico elaborado pero no es hoy que lo vamos a explicar solo estoy anunciándolo un registro de vivienda de la gran misión vivienda Venezuela que va a comenzar en una en una primera etapa una de las áreas por supuesto será Caracas aquí la problemática es muy 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 grande muy grande dígame esos barrios yo estoy en la carretera vieja Caracas la Guaira eso se está viniendo abajo ahí al frente ¿cómo se llama? en Federico Quiró allá arriba donde ustedes estuvieron a Reaza ¿cómo se llama? telares de palo grande eso se está viniendo abajo y ya vienen las lluvias otra vez ¿eh? y estamos en zona sísmica que Dios nos libre ahora por eso vamos a comenzar en esas áreas de mayor impacto este es el logotipo de la gran misión se acerca a la gran misión vivienda Venezuela para para vivir viviendo en una vivienda verdadera vivienda para el vivir viviendo ¿eh? vivienda 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 Venezuela como agro Venezuela son las grandes misiones otra categoría que estamos creando y estamos lanzándola ¿eh? la gran misión alimenta Venezuela todo esto Mercal Pedeval todo lo que estamos viendo bueno me queda todavía un pase una inauguración de un hiperpedeval Nicolás en Aragua en La Mora municipio José Félix Riva hiperpedeval es el primer hiperpedeval en el estado de Aragua hiperpedeval número 10 en el país tiene dos plantas esto es totalmente construido por la revolución beneficiará a cerca de 12 mil personas diariamente de los municipios José Félix Riva José Rafael Revenga Bolívar y Tobar ¿estamos listos? ¿si? vamos a darle el pase entonces allá en el estado Aragua al hiperpedeval en La Mora adelante patria socialista muerte comandante presidente estamos acá desde La Mora desde la intercomunal La Mora en la salida de la victoria hacia el consejo nos encontramos en este primer hiperpedeval del estado Aragua dándole el saludo cordial caluroso y revolucionario de este pueblo agradeciendo a la revolución por este avance que tenemos en la construcción de la soberanía y la seguridad alimentaria vamos a dar ingreso entonces en este momento mi comandante vamos a hacer ingreso a las instalaciones de este hiperpedeval ubicado en lo que es el mercado municipal de La Mora al lado del terminal de La Victoria y bueno aquí está un espacio reconstruido y recuperado por la revolución para garantizarle a nuestro pueblo la seguridad la soberanía alimentaria con alimentos producidos por la misma revolución pero también con alimentos que están a la disposición del pueblo gracias a los convenios de la revolución gracias al ALBA gracias a todo el proceso de construcción de capacidades de nuestro pueblo y capacidades del gobierno revolucionario para poder garantizarle a nuestro pueblo el acceso a los alimentos de muy altísima calidad a muy bajo costo a un precio justo a un precio socialista de manera tal que podamos garantizar que nuestras familias se alimentan de manera acorde y que pueden contar con toda la disponibilidad de nutrición con todos los alimentos que requieren en la dieta diaria este espacio cuenta con unas 650 toneladas aproximadamente tanto en este piso que estamos ahorita que es el espacio para la venta al público y abajo que se encuentra en la parte baja en la planta todo lo que tiene que ver con el centro de almacenamiento del producto que viene a través de las empresas que como le comentaba participan en la gran red pedeval a nivel nacional adelante mi comandante bueno gobernador Rafael Iseas quisiera quisiéramos aquí que nos comentaran tanto el gerente de operaciones Carlos Jauregui como los trabajadores de este hiper pedeval y los miembros de los consejos comunales como es la interrelación ahora entre los trabajadores en la participación de este servicio que se le da a la comunidad del estado de Aragua y la relación con los consejos comunales como viene operando eso en esta primera fase de instalación del hiper pedeval si es muy importante resaltar esto puesto que ya nosotros estamos haciendo un trabajo mancomunado por las instrucciones de nuestro comandante ya de hace ya cerca de 8 años que se inicia la misión alimentación estas son nuevas empresas que siguen fortaleciendo las redes de distribución de la república pero como usted decía es bien importante mencionar eso ahora ese vínculo con la comunidad organizada es un pueblo apoderado de su trabajo de su organización en este caso de la distribución de alimentos aquí tenemos un vivo ejemplo de lo que fue eso unas instalaciones abandonadas por muchos años por un capitalismo que fue abandonando nuestra estructura recordemos que esto era un mercado municipal de aproximadamente 1963 de año de su fundación que se fue abandonando compañeros concesionarios que día a día vieron como se fueron abandonando estos espacios se fueron quedando solos sin público ya que venía que se fue yendo hacia los nuevos mercados establecidos por el capitalismo llega una alcaldía bolivariana el acompañamiento de la gobernación la misión alimentación en este caso con Pedeval de la mano del gobierno bolivariano hace una inversión aquí estamos hablando de unos 9 millones 150 mil bolívares se hace esta inversión se recuperan estas instalaciones está el pueblo los trabajadores son compañeros aquí de la mora que están ahora organizados son miembros de los consejos comunales miembros de la comuna comuna la mora una comuna que ya está establecida que viene haciendo un trabajo interesante articulado junto a otras empresas también de producción social que han sido financiadas tenemos la 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 alas que es una empresa financiada y recuperada por la gobernación también que tiene un centro de beneficio para aves tenemos cunicultura producción de verduras y hortalizas productores que han recibido ese gran apoyo pues del gobierno bolivariano el gobierno revolucionario y que para eso están estos espacios ahora ellos colocarán aquí su producción producciones a 5 minutos a 10 minutos 20 minutos que anteriormente o en otro modelo se irían a favorecer a engrandecer a enriquecer a un particular a un privado ahora no ahora vemos precios justos se disminuyen día a día las cadenas de distribución que va en beneficio recursos que ahora se van a ver y ustedes lo pueden ver aquí en los precios bajamos los precios es beneficio y aún la gente nos lo comenta en vez de comprar un kilo de carne ahora puede comprar dos kilos de carne kilo y medio de carne eso es muy importante esos porcentajes de ahorro estamos en un promedio aquí de un 25 y en algunos productos un 30% eso es un logro bien importante nosotros creemos que que este es el camino estamos convencidos la comunidad la gente está con bastante entusiasmo muy emocionada la gente está viendo sus actividades conexas dentro del mercado la gente está poniendo su venda de arepa empanada vende el juguito natural todo lo que necesita la comunidad ahí está ahí está está en la mano de la alcaldía de la gobernación y entre todos construyendo ese socialismo que se sueña y que nuestro comandante nos ha instruido adelante comandante bueno yo quiero recordar gracias compañero Carlos Auregui gerente de operaciones Wilmer Silva trabajador de Hiperpedeval La Mora estamos inaugurando este Hiperpedeval en municipio José Félix Rivas Estado de Aragua aquí está así como estábamos haciendo la comparación por ahí estaba de la carnicería un kilo de carne un kilo de carne de primera ¿cuánto te lo venden por ahí? 30 y más bolívares ahí menos de 10 bolívares en la carnicería o ahí en Mercal ahí en Pedeval y no le estamos perdiendo dinero no estamos subsidiando pues solo que impedimos que la carne el alimento caiga en ese en ese mecanismo perverso de las intermediaciones capitalistas que convierten el alimento en mercancía igual pasa aquí los precios los precios de Mercal en este caso Pedeval siguen estando muy por debajo del precio del mercado capitalista muy por debajo pastas alimenticias por ejemplo un kilo usted lo puede comprar ahí en Pedeval en 3,26 bolívares el kilo vaya a comprarlo en el mercado 6 y pico bolívares 6 y pico bolívares por aquí hay otro por ejemplo carne de res carne de res de primera aquí en Pedeval usted lo consigue el kilo 11,90 la carne de segunda te la venden por ahí en 20 y 25 bolívares el kilo y así y así pasa con todos todos los productos hasta la mortadela de un kilo de mortadela ahí en Pedeval 11,9 te lo venden en 20 bolívares en el mercado la sal un kilo de sal 2,50 te lo venden en 4 bolívares en el mercado sardina enlatada de 170 gramos 1,5 bolívares 1,55 en Pedeval anda a comprarla 2,36 y hasta 3 bolívares y así es la comparación de los precios y repito repito es importante saber lo siguiente en Mercal nosotros aplicamos en un conjunto de artículos un subsidio pero en Pedeval no aplicamos subsidio y los precios en Pedeval aún sin subsidio están muy por debajo ya lo decimos a los precios del mercado donde está bueno el tema de la especulación capitalista adelante síganos mostrando el tremendo hiperpedeval Aragüeño adelante si como usted bien decía nosotros seguimos trabajando bajo su lineamiento para garantizar esa estructura de costos que usted nos decía allí de que trabajamos a los precios justos muy por debajo de ese mercado capitalista y sin generar pérdidas seguimos trabajando buscando la eficiencia la calidad de nuestros procesos también usted comentaba anteriormente en la logística muy importante para reducir esos márgenes que se estilan también en las operaciones de este tipo pero que nosotros con el apoyo por supuesto fundamental de lo que es el personal de todos nuestros trabajadores una conciencia revolucionaria un sentido de pertenencia y por supuesto la instrucción de nuestro ministro general Osorio que nos ha dado la orden de que margen cero en pérdidas nosotros trabajamos con mucho cuidado estos alimentos todos los compañeros que están aquí de verdad a nivel nacional es la realidad es el conjunto de compañeros buscando de esa manera de reducir las pérdidas de manejar con cariño y con amor todos estos recursos que creemos que eso es el socialismo estamos convencidos y seguros que la única manera de mantener esto en el tiempo de garantizar la seguridad la soberanía agroalimentaria es poniendo el corazón pues en este trabajo reduciendo al máximo pues las pérdidas y ese recurso transferirlo en precio en margen ese margen de rentabilidad que se va al consumidor final quien amerita pues la mayor intención y el mayor beneficio posible adelante en cuanto muy bien muy bien gracias por esas reflexiones veo que el gobernador nos va a decir algo gobernador y luego por favor para despedirnos la vocera de la comuna del sector la mora Carmen Tomoche váyalo gobernador sí mi comandante quería en este momento aprovechar para mostrar lo que es el pasillo de la parte de aceites margarinas quiero que esto se vea en este momento porque sabemos de una campaña que se ha iniciado y se viene desarrollando a través de medios de comunicación de la burguesía donde tratan de implantar una matriz de opinión en la cual según en nuestro país hay escasez de estos productos bueno aquí podemos mostrar en este este hiperpedeval de la victoria la disponibilidad que existe de aceite de margarina y otros subproductos gracias en parte también a la intervención de la revolución en lo que es la planta diana del estado carabobo y aquí vemos los productos pues en los anaqueles disponibles para la adquisición y el consumo del pueblo y también quiero creo que es importante resaltar mi comandante antes de darle la palabra a las voceras del poder popular sobre lo que es la red de bodegas móviles que van a partir de aquí de este hiperpedeval son en total 10 camiones que son bodegas móviles que van a llegar a las comunidades donde no no llegaba antes este programa ahora el brazo de la revolución se extiende a través de esa cadena de distribución y comercialización gracias pues hasta a este programa de bodegas móviles que se pone en servicio y que están lo está viendo usted en este momento que están en los estacionamientos de acá ya listos cargados con alimentos para salir pues a llevarle a seguirle llevando la alegría a través de la alimentación sana balanceada justa a nuestro pueblo aragüeño nuestro pueblo venezolano y aquí le pongo pues a una de las voceras del poder popular quien va a también a darle la impresión de lo que es la visión del pueblo con respecto al gran programa de alimentación bueno sí ante todo buenas tardes una bienvenida aunque usted está por allá compartiendo con nosotros presidente para nosotros un placer tener hoy la inauguración de nuestro hiperpedeval verdad que va a abastecer a una comunidad no decimos nada más a la comuna socialista de la mora de cual soy vocera sino a todos los municipios que están a nuestro alrededor parte de de todo este empeño que que ha ejecutado tanto nuestro alcalde aquí al lado Juan Carlos Sánchez nuestro gobernador Rafael Isea son los comités pues de alimentación nuestros consejos comunales de mano de todo el gobierno nacional este hoy en día ese esa esa lucha que hicimos que fue de romper cadenas candados y todo esto para dar este inicio a un sueño lo comenzamos por una simple bodega pedeval que en poco tiempo no dimos cuenta que no servía para abastecer nuestra comuna socialista de la mora de ahí comenzó parte otra vez o la otra idea de nuestro alcalde de los consejos comunales de toda la vocería de los consejos comunales de hacer un pedeval verdad que hoy estamos realizando que hoy estamos entregando a nuestra comunidad un sueño más para para la comunidad socialista de la mora y todos sus alrededores gracias y bueno como madre que también lo soy que he hecho mercado pues en estos mercados tradicionales de verdad hoy me consta estoy viendo en este momento uno de los productos que al inicio que entré al pedeval me quedé bueno pues sorprendida de cómo se nos roba cómo se nos agrede este monetariamente nuestro bolsillo verdad porque aquí estamos viendo este aceite de diana que está está cerca de nosotros en los anaqueles este yo yo particularmente lo compré a 10 bolívares verdad es una manera de robarnos pero como la necesidad bueno nos obliga verdad es uno de los productos de nuestra cesta alimentaria este hoy me doy cuenta aquí en nuestro pedeval que más de la mitad del bolsillo en ese momento tuve nos costó pues entonces aquí vemos todos los productos de primera necesidad que nos cuesta que tenemos que contar esperar un día a la semana exactamente para poder adquirir aquí en pedeval están cubriendo todas nuestras necesidades eso es la parte que debemos ver de lo que estamos cuidando todos los consejos comunales organizados la soberanía alimentaria presidente otra cosa también bueno tenemos a nuestro alrededor es bastante verdad bastante espacio y lo vemos con preocupación que nosotros aparte de nuestro pedeval este presidente tenemos este por decirle que al lado verdad de esto mismo tenemos terrenos baldíos verdad que serían de buen provecho para nosotros y nosotros como la comuna socialista de la mora verdad de la mano de todo nuestro gente tanto municipal y gubernamental y nuestro gobernador también queremos un apoyo más para seguir dando continuidad a lo que usted siempre nos ha enseñado verdad entonces bueno en marco de todo esto queríamos hacerle luego una propuesta verdad o entregarse formalmente porque ya nosotros hemos estudiado esos terrenos un plan de vivienda verdad para nuestra comunidad la cual nosotros como municipio tenemos un déficit de cuatro mil viviendas y en este terreno que tenemos aquí cerca presidente yo sé que usted los próximamente bueno si Dios quiere usted enviará para que personas capaces para que más o menos visiten ese terreno que le estamos diciendo la hacienda la mora que fue por decirle manejado por estas manos capitalistas y que hoy en día contamos con mil trescientas dos hectáreas verdad para nuestro disfrute en el sentido que hacemos una propuesta de vivienda y lo podríamos hacer como esos complejos este por decirle estos apartamentos que usted hace poco entregó en Ciudad Varina verdad entonces tendríamos allí una solución de mil novecientos ochenta y dos viviendas adelante presidente bueno gracias Carmen Gley de voceras y vaya que vocera vocera que saben usar su voz como debe ser defendiendo y pidiendo y exigiendo solución a los problemas de los pueblos del consejo comunal de las comunas Carmen estamos en la victoria municipio José Félix Rivas una gran ciudad la victoria heroica ciudad que lleva ese nombre del gran del gran revolucionario que fue José Félix Rivas bueno Carmen el tema este de la vivienda yo quiero que ustedes sepan que estamos montados sobre ese tema pero de de manera personal e intensa intensa me estaba diciendo el ministro apoyo porque nosotros estamos revisando palmo a palmo todo este eje de Caracas la victoria Maracay Valencia y más allá recuperando tierras productivas para la agricultura como ustedes saben y ahí está uno de los de los casos de la hacienda La Mora que está ahí en la victoria ella está hablando creo que está hablando de ese de esos terrenos de esos terrenos y hemos conversado con la empresa China City nos han hecho una propuesta de una especie de bloques ¿no? de viviendas ubicadas sobre cada bloque sobre 13 hectáreas 1200 viviendas es parte de la gran misión vivienda Venezuela yo le voy a encomendar al ministro Molina que inmediatamente haga contacto con la compañera Carmen manda a buscar ese proyecto y lo incorporamos pues pero es posible que ella esté hablando de los terrenos esos de la hacienda La Mora ¿cuántas hectáreas tiene la hacienda La Mora? Loyo son en total cerca de 1180 hectáreas ahora hay un área que es la que bajo resguardo y aprovechamos la oportunidad para insistir en ese componente ayudar a ese resguardo tiene muy buenas condiciones porque los suelos ya perdieron la vocación agrícola para el desarrollo urbano están centralmente ubicadas estratégicamente ubicadas toda la entrada la victoria toda la entrada ¿no está el peaje por ahí? exactamente en este todo el peaje ahí hay un primer lote de una cerca el peaje a mano derecha a mano derecha exacto a mano derecha hay que no olvidemos que por ahí debe pasar el ferrocarril amigas y amigos de la victoria de Aragua de todos los estados del centro el ferrocarril sigue su marcha y viene llegando ya a Maracay la obra pero ahora venimos de Maracay a la encrucijada en Cagua y de Cagua el ferrocarril viene precisamente por el consejo a la victoria y por ahí va a pasar el ferrocarril de la victoria a las tejerías ya donde por donde pasa el río Tui de las tejerías siguiendo el curso del río Tui hacia allá a los valles del Tui las tejerías Cuba enlazando los ferrocarriles pronto haremos un programa especial para seguir informando de lo que venimos haciendo y las decisiones que hemos tomado en estas últimas horas hemos conseguido por ejemplo hemos asegurado un financiamiento que tenía teníamos problemas de financiamiento con los ferrocarriles porque chupan mucho dinero imagínense ustedes toda esa estructura vean los que viajan por la autopista regional del centro de Puerto Cabello pasando por Valencia a Maracay una estructura gigantesca la del ferrocarril y no sé cuántos viaductos y túneles viaductos y túneles porque el ferrocarril hay que asegurarle una pendiente muy baja para la velocidad por su misma característica ahora este ferrocarril que viene que viene hacia la victoria y que tiene que cruzar todas esas montañas hacia Cuba es bastante costoso entonces yo le pedí a los chinos a la empresa china CREC que nos consiguiera financiamiento a la empresa CITIC al gobierno chino y hemos asegurado financiamiento para ese ferrocarril que estaba estaba frenado el proyecto no había arrancado pues bueno no ha arrancado el tramo de Cuba tejería la victoria a la encrucijada eso no arrancó porque no teníamos dinero es muy alto yo no quise no quise arrancar por responsabilidad porque entre la educación la salud la seguridad social y el año pasado tuvimos muchas dificultades y el antepasado de financiamiento así que tuvimos que diferir eso pero ya les anuncio que pronto arrancan los trabajos del eje ferrocarrilero de la encrucijada y sea que te di la tarea aquella hasta tejería y hacia Cuba eso comienza en los próximos meses con una empresa que se llama CREC China Railways no se que más no se que más Construcción es la misma que está construyendo el gran ferrocarril Tinaco Anaco que después irá de Tinaco a San Carlos y a Carigua y a Varina y a San Cristóbal es el sistema ferrocarrilero nacional que ya se le está viendo la cara bueno esos son anuncios para el estado de Aragua gobernador que adelanto ¿verdad? pero pronto lo haremos ya en firme bueno muchas gracias allá en Hiperpedeval La Mora vamos a mirar ese plan de vivienda que me interesa mucho ustedes saben lo que hemos estado hablando no hay día en que yo no fastidio pero bastante a Rafael Ramírez a Molina Ricardo Molina y a Loyo y a muchos más por el tema de la vivienda y a Farruko Sexto y a etcétera y mire hace poco yo recorrí todo ese valle en un helicóptero volando bien bajito mientras muchos andaban por las playas por ahí otros por allá el carnaval andábamos inspeccionando y le pasé a la victoria le di una vuelta mucho galpón abandonado en terreno plano en la victoria señor alcalde Juan Carlos Sánchez ayúdeme gobernador le dije a ISEA que se instalara en la victoria con el alcalde con el jefe militar Cliver Alcalá de allá de Maracay y vayan a inspeccionar todos esos galpones los que estén trabajando vamos a apoyarlos los que estén abandonados vamos a tomarlos o para empresas industrias bueno para el pueblo para las pequeñas pequeñas unidades productoras propiedad social o para viviendas pero tú ves el valle medio valle ocupado por galpones y los pobres allá arriba mire pasando la victoria mano izquierda hay un rancherío pero son unos ranchos de palo de tabla y de lata y en los cerros que van hacia Tucutunemo eso es rancho y rancho y uno se viene como me viene volando bajito en el helicóptero de la victoria Tejería siguiendo el curso del río Tuy por allí en Tejería y ve rancho y rancho en las márgenes del río no se ven desde la autopista porque la autopista va alta el río va allá abajo en la barranca y aquí hay rancho compadre y la población sigue creciendo yo pido apoyo a los alcaldes de todo este eje a los gobernadores a todos vamos a buscar los terrenos los buenos terrenos para construir esos pequeños edificios de cuatro pisos de cinco pisos terracear allá donde se puede aterracear en la pequeña loma hay muchas pequeñas lomas por ahí por la victoria por Tejería por la carretera vieja hay bastante rancho bastante rancho llegando a Suata por allá como hay rancho por ahí bueno entonces por eso me parece tan pertinente tu información compañera mándamela con el ministro y vamos loyo ya tú sabes lo que te dije ayer y a Molina y bueno muy bien nos despedimos gobernador y trabajador y trabajadora queda inaugurado allá en José Félix Rivas la victoria hiperpedeval La Mora para comida para el pueblo alimento para el pueblo seguridad alimentaria el primer hiperpedeval y seguiremos inaugurándolo pues hiperpedeval pedeval mercal alimentos para luchar contra lo que el gobernador decía la especulación el acaparamiento el desabastecimiento seguridad alimentaria y soberanía alimentaria eso es vital y ese es el socialismo la esencia del socialismo es la vida para todo la felicidad suprema decía Bolívar entonces alimento ropa salud vivienda educación educación transporte seguridad pública seguridad social esa es para eso es el gobierno para eso es la revolución pues más allá el socialismo es la gran diferencia el capitalismo te niega la mayoría de esos recursos camarada compatriota se lo niega la mayoría se los quita se los se los expropia se los hace imposible hasta la comida que es lo más elemental porque uno puede vivir en una selva como Tarzán pero sin comer como como tú comes como tú vives como tú vives como tú produces como tú estudias como tú trabajas como como aportas lo que lo que lo que es un ser humano el potencial humano alimentos eso solo lo garantiza un modelo socialista y en Venezuela lo vamos garantizando y cada día con más fortaleza luego viene bueno la vestimenta la vivienda en el capitalismo la mayoría se queda sin vivienda y si acaso bueno con una camisa verde este colaje víctima casi que sin ropa se queda la gente la mayoría la gente el pueblo no puede ni comprar ropa ropa de marca ropa bien cara y no sé qué más y que tú vas y sueldos miserables etcétera ¿eh? eso es el socialismo convenzámonos cada día más y aquellos que tengan dudas vamos a vamos por ello vamos a la batalla por las mentes ¿ves? por eso están importantes lo de la plataforma comunicacional lo de la agitación el partido los movimientos sociales el gobierno los gobiernos explicando estas cosas todos los días pero mira date cuenta muchacho date cuenta muchacha date cuenta comadre date cuenta compadre no te dejes llevar ya va pero ya va espérate no te desespere no te pongas violento vamos a hablar vamos a hablar vamos a razonar ¿ves? razonando argumentando a través del discurso argumentado tenemos que ir consolidando ¿ves? lo que llamaba Juan Jacobo Rousseau la voluntad general la voluntad general lo que decía Antonio Ganchi la nueva hegemonía para garantizar la paz para garantizar la vida viviendo el vivir viviendo bueno hemos cumplido Nicolás hemos cumplido con el programa caramba y son las 3 ahora es que nos queda tarde todavía es temprano vale todavía es temprano ¿ah? para ir a la feria del libro ¿a dónde? a la feria del libro el que no lea ¿cómo es que dicen los estudiantes? el que no estudia hay que estudiar hay que estudiar ellos tienen unos gritos y yo les inventé hay que leer hay que leer leer la feria del libro a ver qué nuevo libro habrá por allá bueno ayer le regalé a Rosa bueno ella se lo autorregaló de mi biblioteca el loco Dorrego el último revolucionario de la Pampa Argentina gran bolivariano amigo de Bolívar bueno terminamos por aquí la gran misión vivienda Venezuela ¿qué nos dice Molina de la gran misión mientras me tomo un cafecito para seguir trabajando en otras cosas vivienda Venezuela esta semana arrancamos sí señor estamos ya con toda la artillería caballería preparada trabajando avanzando y no te olvides de la infantería con los cinco claro ajá pero va a que la nombrara usted ajá entonces para para ya estamos trabajando ya estamos trabajando muy duro ya tenemos las metas bien claras todo el gobierno revolucionario trabajando en pro de la gran misión por primera vez presidente desde la vicepresidencia territorial la vicepresidencia económico productiva todas las instituciones del gobierno revolucionario trabajando de manera coordinada con los constructores tanto constructores populares comunidades organizadas consejos comunales empresas la banca la banca pública y privada todos organizados para esta gran misión los terrenos los terrenos garantizados no solamente los terrenos para las obras del año 2011 sino los del año 2012 ya estamos trabajando muy duro en eso de la mano materiales de construcción también el cemento la cabilla la madera etcétera el esquema las pocetas el baño la tubería los cables para la electricidad los bombillos todo eso se está dinamizando todo el sector productivo que tiene que aportar para hacer realidad la construcción de las edificaciones con el apoyo de empresas privadas nacionales internacionales de nuestros amigos empresas mixtas empresas mixtas tenemos todo presidente para arrancar en forma vamos esta semana a ajustar detalles yo les adelantaré mi reconocimiento al vicepresidente Rafael Ramírez al ministro Molina a Garcés también que ha estado trabajando Garcés el ministro Garcés Menéndez Ricardo Menéndez le encomendamos preparar el censo que requiere si yo yo soy padre de familia y tengo mi mujer y tres muchachos no tengo vivienda que cuando me llamen al censo que hago vivo en Caracas vivo en Catia por ejemplo que necesito llevar Menéndez explícanos rápido el gran censo vivienda Venezuela así como llamamos oiganme bien por favor y que esto se repita y zarra saquen una cuñita con estas palabras así como hace más de un mes llamamos al registro para la misión agro Venezuela y casi 600 mil agro venezolanos y venezolanas vinieron y ya estamos haciendo las inspecciones en el terreno ya llevamos 220 mil que es como un 40% por allí y ya vamos a entregar los primeros créditos ya masivos en los próximos días comienzos de abril y ya tenemos hemos hecho las asambleas de los agro venezolanos y ya designaron sus delegados parroquiales de manera similar anuncio que vamos a convocar a un registro para la vivienda venezuela no importa que usted tenga un registro en INAVI de hace no sé cuánto tiempo o en lo que fue CONAVI o en la alcaldía o en la gobernación o que lo mandó por Chávez Candanga no venga a ratificarlo en la gran misión incorpórese a la gran misión vivienda venezuela acudiendo a los centros que ya informaremos donde estarán ubicados con que su cédula no usted mismo vaya a registrarse ahí habrá computadora todo un ejército de registradores registradora a cargo está el vicepresidente Ricardo Menéndez pronto anunciaremos el día y los lugares donde comenzaremos al gran registro vivienda venezuela Menéndez que nos iba a decir si comandante ahí como usted lo ha referido es la información que se va a plantear es una información sumamente sencilla es con la cédula de identidad con lo que es la captura de la huella dactilar se da inicio a lo que es el registro de vivienda en términos de nuestro país ahí se pretende recoger la información del jefe del hogar jefe o jefa del hogar en términos de lo que es las edades los datos fundamentales de este el trabajo y posteriormente datos del grupo familiar quienes lo componen las edades del grupo familiar si hay alguien con algún tipo de discapacidad las condiciones de la vivienda que habita previamente la idea es precisamente atender una premisa fundamental del socialismo que es las necesidades la satisfacción de las necesidades de cada una de las personas en función de las condiciones que se tienen y la necesidad de priorizar la atención de la emergencia que puedan tener cada uno de los grupos familiares ahora fíjate Menéndez gracias ahí surgirán situaciones de situaciones por ejemplo como la que ayer nos conseguimos en Catia una familia allá donde me tomé un cafecito que tienen como 30 años viviendo en una casa una casa que se ve que es bonita pero que requiere mucho mantenimiento y la señora me dijo que se mete el agua aquí pero la casa no es de ellos ahora el dueño no aparece ellos le pagan 10 bolívares a un tribunal bueno señora venga a la gran misión vivienda Venezuela el caso de esa familia no requiere construirle una vivienda nueva no requiere arreglar el tema de la propiedad ¿eh? apurar la ley de inquilinato y luego un fondo crear un fondo para refacción de vivienda es bonita la vivienda mira muchas viviendas bonitas con balcones pero le falta mantenimiento ahora es que la mayoría de la gente no es dueña no es dueña y muchas veces los dueños ni ellos ni saben quienes son los dueños le pagan a una intermediaria como a una inmobiliaria o depositan en una cuenta o depositan en un tribunal incluso no es lo mismo yo viví alquilado allá en el Orsa en la casa del árabe Rafael y yo le pagaba todos los meses Rosa ¿te acuerdas? de Rafael el árabe bueno una casita ta 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 allá donde en el patio las muchachas jugaban con las corales y llegaban los caimanes del Arauca y el patrullero llegó a la esquina ¿te acuerdas Rosa? ¿no? el patrullero se asomaba ahí una casita muy modesta que allá estaba en el Orsa ¿eh? entonces yo le pagué todos los meses un cheque y o iba mi mujer entonces mi esposa Nancy la madre de los niños yo le daba a Nancy o a veces yo iba cuando yo quería conversar y tenía un tiempito me iba con Nancy los niños o pasaba por allá un momentico porque hace el árabe porque eran buenos conversadores buen café una familia de esas numerosas los árabes un saludo por cierto como lo hizo el gobernador Castro a la comunidad árabe y lamentamos mucho lo que está pasando en Arabia en todos los pueblos de Arabia es decir todas las insurgencias populares en Egipto y otros países ahora están siendo utilizadas por el imperio para justificar fíjate como y ahora y tú oyes en boca de 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 los señores y las señoras del imperio hay que apoyar a la revolución dijo hace poco la señora Clinton que es cinismo no estamos con la revolución ojalá les reventara una revolución por dentro de los Estados Unidos a ver que van a hacer ojalá esto no ha terminado esto es lo que está comenzando nada más este nuevo siglo está comenzando que Dios nos dé vida y salud para ver las cosas que habrá que ver en este siglo lo que viene esta década y la que viene y los que verán nuestros hijos tú estás comenzando esta historia esta historia está comenzando acontecimientos en pleno desarrollo Walter Martínez espero que no me demande porque él demanda a los que usan esa expresión que es muy de dosier por supuesto Walter Martínez Fidel Castro no se pela un dosier yo tampoco no me lo pelo a veces no tengo tiempo ah hoy hay dosier vamos todo el mundo a los presidentes vayan a descansar vayan allá tienen tiempo de ir a la feria del libro echar una partida de pelota a pasear un rato a disfrutar a dormir unas horitas los que anoche se trasnocharon hay algunos parranderos que van para mire para la discoteca y tal y se trasnochan descansen un poquito y después a las nueve de la noche ah no no se vayan a perder el peor programa de televisión del mundo a ese si habría que largarle un Tomahawk los Roberto a ese si habría que bombardearlo pero yo yo no lo pierdo como es tan malo no me lo pierdo no me lo pierdo pero en verdad yo opino que ese programa si es verdad que hay que pedirle a Obama que le lance un misil a los Roberto ah y les caiga y ah fuera van fuera de la los Roberto saludo allá a los Roberto ah como ustedes pueden ver eh a los presidentes ha sido más corto y yo no me quiero ir por eso estoy alargándolo bueno fíjense además de la misión vivienda Venezuela tenemos el tema de la revolución industrial en verdad mira estos carritos no crean que es que vinimos a jugar carritos estos carritos pronto estarán rodando por Venezuela hechos en una industria en una fábrica que ya está funcionando ¿verdad? ya está está instalándose los teléfonos los nuevos modelos de teléfono Orinoquia mire producción nacional alianza con China y estos otros mire esta otra versión ¿qué pasó con el vergatario? si con los vergatarios casi no los veo vale ¿ah? ¿ah? ustedes ya pasaron al el vergatario ya pasó a la historia lo sustituyeron vale lo sustituyeron mira estos son teléfonos celulares de alta calidad producidos ya ensamblados pues en Venezuela lo mismo que estos vehículos pero les voy a decir algo el plan industrial es que anoche tomamos una serie de decisiones por ejemplo vamos a entregar los premios nacionales de ciencia y tecnología pronto luego reunión con los innovadores innovadores poderes creadores del pueblo la misión ciencia el programa incentivando la cultura sísmica preventiva ¿cuándo es que hay un simulacro de tsunami? el 23 vamos a prepararnos para un simulacro ustedes informarán ya yo no sé cómo va a ser eso está en manos de ustedes y simulacro sísmico también tenemos que hacer y prepararnos para ese tipo de eventos que Dios nos libre también estamos enganchándonos con Uruguay con el satélite Simón Bolívar pronto entregaremos sigue el proyecto Canaima ¿cuántas hemos entregado ya? 737 mil Canaima pero como ustedes saben entre 2011 y 2012 llegaremos a los 6 grados de primaria todos los niños porque a mí me llegan los niños Chávez dame una Canaima ¿tú estás en qué grado? ¿cuarto grado? no todavía no te la puedo dar pero bueno hemos apurado y vamos a cumplir la meta estoy seguro anoche revisamos el cronograma finales de 2012 ya todos los niños de los 6 grados tendrán su Canaima y bueno y luego hay que darle a los que llegan van entrando a primer grado ¿verdad? y en mayo la primera línea de producción y estamos aquí instalando la fábrica en Venezuela para poder continuar con el flujo de Canaimas y pronto haremos un acto masivo de entrega para seguir entregando Canaima esta semana que viene seguimos fabricando en Venezuela las antenas satelitales este tipo de antenas mire de 3 metros no que son mire estas antenas que están aquí y se están instalando por toda Venezuela pronto se instalará una en los testigos y en todas las islas venezolanas y en el Amazonas y en el sur y en el norte el proyecto Infocentro sigue su marcha proyecto Infocentro aquí tenemos también que vamos a comenzar a ensamblar los vehículos que ya mostramos este tipo de vehículos con una empresa mixta chino-venezolana entrega de venir auto pronto entregaremos un nuevo lote más de 300 vehículos venir auto sobre todo a médicos y enfermeras luego estaremos visitando las empresas BIT y Betelka las que producen las computadoras las computadoras y los teléfonos celulares allá en Paraguaná que están instalando nuevas líneas de producción y pronto se inaugurará la tercera línea de fábrica de celulares Orinoqui aquí en La Carlota computadoras BIT inauguración de fábrica etcétera los innovadores las empresas conjuntas que están surgiendo como producto del esfuerzo del fondo bicentenario en fin la revolución industrial la misión agro Venezuela vivienda Venezuela la vida vivir viviendo vamos a terminar despidiéndonos con un video que me dicen que está muy bonito yo no lo he visto son dos videos cortos ¿no? pero con mucho sentimiento porque ayer bueno ya lo dijimos 19 de marzo estuvimos recordando me hubiese gustado estar en el Orsa pero no pude no podía tenía que hacer mil cosas aquí pero estoy en el corazón allá en la sabana siempre con Eneas y los amigos de la sabana y los cantores vamos a ver que video tienen ustedes por allí donde estamos cantando ¿no? con Eneas a ver el primer video si y luego viene el segundo inmediatamente bueno nos despedimos con estos dos videos en homenaje al gran cantor de la Arauca como dice él mismo en una canción una canción él dice será porque soy cantor de la Arauca y su barranco cantor de la Arauca y su barranco el inmortal Eneas Perdomo ha sido un aló presidente bonito bueno que indica que la revolución socialista en Venezuela sigue y seguirá su marcha ¡Vive Eneas Perdomo! ¡Viva Venezuela! ¡Adelante video! Oye, oye Donido Soy nacido en el apure hijo de ese inmenso llano músico y cantor bravio maestro en el verso y vaquiano del turpial y el arrendajo me dicen que soy hermano también del carrao llanero que se lamenta en verano ¡Ese es Néas Perdomo! ¿Ah? ¿Qué vas a cantar? Vamos a ver que me estaría ahí en el torno pues de un pescador del río Apure pescador del río Apure con tu alma sincera y buena que te acuestas en la playa y te arropas con la arena me acuerdo clarito hace 20 años exacto andaba por aquí en Néas Perdomo cantando y vi un mayor llamado Chávez y una reina llamada Lucero y ustedes no se han puesto viejos aquí nadie se pone viejo pescador del río Apure 19 de marzo ¡Bravo! ¡Eneas Perdomo! ¡Bravo! 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 Pecador del río Apure Pecador del río Apure con tu alma sincera y buena que te acuestas en la playa y te arropas con la arena y te arropas con la arena remontando remontando ver la pasta de choreras y más chorreras más secador de agua dulces y más secador de agua dulce y de agua dulce por las costas apureñas y las olillas del río perla del río no sientes dolor ni pena porque escuchas la matraca sin la matraca la gaviota y la morena en la arena Ahí la conquistó, ahí la conquistó Ahí la conquistó El cajón de Río Apure de José Vicente Rojas de Brutual Caramba, como te lo digo, tú vas como la Cotua Tú vas como la Cotua, tú vas como la Cotua Ligiendo la ribatón, en palanca y canales Con anzuelo y con arpón Con anzuelo y con arpón En rato de ensoñación, en rato de ensoñación Basta en tu humilde curiara Y a guaritico y caicara Ver la pasaje le deja tu inspiración Pescador del Río Apure Del Río Apure te regaló mi canción La que me inspiraste tú Ver la pasaje cuando iba yo de patrón El 19 de marzo, un 19 de marzo Para un baile me he invitado A la población de los, a la población de los En sus fiestas patronales Sus muñecas tan bonitas con su belleza adornaban Y bajo el cielo llanero se paseaban por la calle Con sonrisa de alegría y perfume de sabana Y al descundar la mañana con el de mi caparaña Cantandole a la muchacha señalosa me contaba Y entre paro de aparientes la vida feliz pasaba A mundo, a mundo cuando era mundo A mundo cuando era mundo A llano cuando era llano A llano cuando era llano Solo quedan los recuerdos A llano cuando era llano Y en la sabana abierta Allá viene el caballo El caballón de arauca pureño El caballón de arauca le enreda como una rica, amarilla Pero mira, pero mira Por allá viene rumbeando Ya conocí la comida Ya no adentro vengo tramoneando este cantar Canta claro me han llamado ¿Quién se atreve a replicar? Eso es lo que es Arpa Y un lunes por la mañana y un beso de la mañana al principio de la semana que despidieron mis ojos, despidieron mis ojos, el cemito Manorana recorrando con cariño a muchachas pueblo y sabana llamaron muerca cantando aunque estén penando el alba soy nacido en el apurecantor de la tierra llana y me mangana cuando muera no me llores mis paisanos que me enterren en Arauca, el papá de un matano y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos de los morros o del yagual no vienes tu no, tu naciste en el yagual hace como casi 100 años ya hace 71 años yo me acuerdo con Larito cuando lo conocí, yo era un niño también en Santa Rosa de Baril, unas fiestas patronales ya Eneas Perdomo y su garganta y su voz resonaba por todas estas sabanas para la escuela, un niño de las fiestas para la escuela pero la escuela, ya su pensamiento de la escuela con un niño de los pocos que la escuela con un niño de la escuela que la escuela